En shock te vas a quedar cuando escuches lo que Gigi te va a contar Con un fea de modos él te mandará si no llegas pronto a la chismear Ya llegó la hora que más nos encanta Hoy viene pa' darle sabor a tu vida Échame un habla dando de madre ardiendo te vas a quedar en shock Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Carvajal Bienvenidos sean hermanas, hermanos, hermanes Bienvenidos sean todos a esto que se llama en shock Y feliz inicio de semana a todos hermanitas Oigan, pues el día de hoy vamos a hablar nada más ni nada menos Que una vez más de Cristian Castro De su exnovia Mariela De su mamá Verónica Castro Oigan, hermanitas, fue un plantadero de lo más feo Pero bueno, ya dio su versión Cristian Ya dio su versión Mariela Nada más falta la de Verónica Castro Ahorita les vamos a contar absolutamente todo Bueno, ya hasta Yuri habló Ustedes dirán cómo se puso la cosa También vamos a hablar de la casa de los famosos Oigan, que ya llegó al límite de la violencia Ya llegó de verdad al máximo extremo Ya corrieron a otro integrante Y ahorita les vamos a contar todo lo que pasó Y por si fuera poco Hablaremos del lamentable deceso De la muerte de la mamá de Daniel Bisoño Esto y más vamos a platicar el día de hoy Hermanitas, no se muevan Va a estar muy bueno el programa Pero por favor denos un like Suscríbanse, compartan y comenten nuestros videos Y demos la bienvenida a Felipe Cruz El Fili Fili, ¿cómo estás? ¡Bravo! ¡Porjéptate, Bajal! ¡Muchísimo gusto! ¡Saludarte! ¡Hola, productora! ¡Hola, hola! ¿Qué tal tu fin de semana, productora bella, hermosa? ¡Excelente, Fili! ¡Excelente! ¡No puedo quejarme, Fili! ¡Eso es todo, productora! ¡Abrazada en los brazos de tu amor, productora! ¡Así es, como siempre, Fili! ¡No seas soldado, Beatriz y Enrique! Pero a ver, otra que tampoco nos ha contado cómo le fue con el festejo de cumpleaños A ver qué tal festejaron, a dónde se fueron, qué hicieron Buenas noches románticas, hermanas, todavía no me recupero ¡Ay, por Dios! No, si se nota, se nota Vienes feliz y radiante Oigan, muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros A través de nuestro canal de YouTube Que se llama Productora 69 Jorgito, también les queremos dar las gracias A todos, a todos los participantes De nuestro curso Que el día sábado estuvieron conectados con nosotros En este curso que se llama ¿Cómo ser YouTuber? De verdad, qué híjole, cuánta información Y miren, que nos fuimos Y nos pasamos muchísimo de tiempo Pero esperemos que próximamente Haya más gente dedicada a esto en las redes sociales Pero por si fuera poco Ya viene el siguiente curso Ya lo estamos preparando Así es que ya les daremos santo y seña Para comentarles cuándo, cómo va a ser todo Por lo pronto, Jorgito Aquí estamos iniciando Aquí estamos arrancando Esto que se llama En Shock Así es, hermanita Ya estamos aquí listísimos Para ver quién anda por ahí Vamos a leer sus mensajes Hermanas A ver ¿Quién anda por ahí? Dice A ver Armando 2000 Gigi, ¿qué le regalaste al Fernan? Moni No acepta otra cosa Solo efectivo, hermanas Oigan Van a creer que el Fernan Ya en su teléfono Trae hasta la esa de para pagar con tarjeta ¿Verdad, George? Ya recibe Pues si no traes efectivo Rápido Mete la tarjeta Pago con tarjeta Nada más que dice Pon tu NIP O lo pongo yo Hijo Ah, si ese Fernan se la sabe Manuel López Dice George y Philip Le estoy muy agradecido A Daniela Castro Por haberse robado los calzones En Texas Porque esa fue la primera vez Que los vi Y desde entonces No me los pierdo Te mandamos besos Hermana Qué bueno que andas por aquí Manuel Hay que decirle que vaya otra Otra visitadita Que por cierto Esa demanda del millón de pesos Nunca la vimos Millón de dólares 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 Como ya sabes quién Un millón de dólares Nunca llegó la demanda eh Tampoco el millón de dólares Dice Mercedes Pérez Es muy agradable la intervención de Rosy La productora Bienvenida a la alegría Ay Jijo Imagínense si la productora Es la alegría De este programa ¿Cómo andaremos? Ay hermano Ya me pasaron a fregar Échenme alcohol Dice Guadalupe Islas Ramírez Hermana Bonito lunes Por favor Felicítenme Ayer fue mi cumpleaños Gigi Cántame Y Fili Mándame un beso tronado Los amo Y me hacen mis días Guadalupe Feliz cumpleaños Felicidades Guadalupe Que te la hayas pasado bien Padre hermanita Mira tú sigue festejando Total Andas bien cruda ¿Qué le vamos a hacer? Dice Claudia Valadez Gutiérrez Feliz inicio de semana Hermanas Con salsa bonitillas Que Dios Los siga bendiciendo Muchas gracias Hermanas Gracias A ver dice Abuela joven Hola hermosa Lista para el chisme Y ya mi esposo También está puestísimo Con salsa Omar pasa mi mensaje Mira la abuela joven El marido No deja peor El marido Que ya también Se está quebrando Les mandamos besos Hermaditas Qué bueno que andan por aquí En mi autobar Dice ¿Cómo le festejaste Al Fernan 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 Su cumpleaños? Describe todo Con pelos y señales Sé explícito Oye A Ricardo Casares Se puso malito En la mañana ¿Qué sabes de ese Morenazo de fuego? Ahora que en rebelde Sin causa Con la chamarra Ahorita platicamos De eso hermanita Sí Estuvo feo Estuvo feo Pero afortunadamente Todo está bajo control Según parece Así que ahorita Les platicamos Y este Y luego les platico Con pelos y señales Pero en una pijamada Porque aquí no nos va A alcanzar el tiempo Yo sé Lo que les digo Para lo que dura El otro Necesitas una pijamada No, no, no Necesito dos horas No, no puede ser Imelda Palacios Dice Hermana Si me envuelve tus carnes A mi mamá Esther Palacios Que está en cama Hace tres meses Por una embolia Ay, doña Esther Hermana Vuelva sus carnes Hermanita Le mando besitos Cuídese mucho Y haga lo que le dicen Los doctores Los ejercicios Ya verá Sí, sí Si váyase desactivando Haga Aunque le duela Usted haga el ejercicio Eso es lo que le va a ayudar Para que vuelva sus carnes ¿Ok? Le mandamos besos Hermanita Hay unas cosas Corjito Que son para apretar Así como para los nervios Fíjate que yo he sabido De gente que de pronto Tienen ese tipo de cosas Y pelotitas Y todo Les van a ayudar ¿No te acuerdas Las que compramos? Ándale Ah, de esas Esas pelotitas Les van a Les van a ayudar Un poquito Para Apoyo Seguido Hermano Sí, de verdad que sí Dice Pero compóngase pronto Doña Esthercita Eva Ugal de Ruiz Dice Hermana Gigi Filip Saluden a mi hermana Momis Que trata a sus perras Como bebés Ay, mira que bonito Ay, saluditos Hermanita Tú eres de las mías Te mando besos Qué bueno que quieres Mucho a tus perritos Ay, sí, mi George Sí, la verdad es que sí Dice Mercedes Tercero Hola desde Nicaragua Ay, saluditos Hasta Nicaragua Hermanita A todos los países De Latinoamérica Les mandamos besitos Imelda Domínguez Dice Hola, felicita A mi esposo Mañana es su cumple Pero Imelda ¿Cómo se llama el marido? Pues sí O pásanos su what Si nosotros Feliz cumpleaños Hermana Pásala bonito Mañana Te va a tocar Ay, mira Quién Quién lo dijera Dice Luisito Sánchez Más de 120 años Juntos En una pantalla Y no les pasan Los años Hermanas Saluditos desde Honduras Milín May Y Carmelita Del Chisme Besos hermanita Bueno Vamos a comenzar Por lo menos No les pasan los años Eso ya es bueno Oye Como es doña Mirta Legrán ¿Qué tal Esta señora Tú, Fili? ¿Qué? ¿Qué? ¿Otra vez cumpleaños? Ay, la La conductora De allá De Argentina Ah, ya Ya sé quién es Ya va para los Cien años Fili Bueno Está mejor Que tú y yo Juntos Guapís Acabas de cumplir años Este Creo que cumplió Noventa y ocho Algo así Guapísima Habla O sea Si tú no sabes Quien es Nada más La escuchas hablar Es una muchacha Porque habla Nada de que hable lenta Nada de que Se le vaya el avión Nada, Fili Una mujer espectacular Además de guapa Ahorita que dices O sea, por ejemplo Una J Fonda ¿No? Por ejemplo Está doña Cher También O sea, que ya son No juegues Tú las ves Corjito Son muchachas Bueno Alin Bay Nomás porque Se echó a perder Su carita Pero si no Oye el cuerpazo No juegues Bueno, del cuerpo Y de la cara De todo Pero esta señora Fili Me sorprende Aparte Hace unos programas Súper padres Súper interesantes Unas entrevistas Así Tan quitadas De la pena Y le saca todo A todo mundo Bien a gusto Pero Pero lo que me sorprende Hermanitas Va para los Cien años Y de verdad Que es O sea Es una Muchacha Nada que ver De verdad Muchas felicidades A doña Mirta Legrán Oigan hermanitas Y hablando De días De recuerdo Y demás Pues resulta Que hoy Se están cumpliendo Cinco años Ya Cinco años De la partida De doña Christian Bach Que en paz Descanse Te acuerdas Fili Que fue Una enfermedad Tan fea Hablando Justamente Hablábamos De las hermanas De la embolia Y eso Acuérdate Que ella tuvo Problemas En sus Articulaciones En sus huesos Y dicen Que es muy doloroso Fili Una cosa Es horrible Horrible Y fíjate Después de mucho tiempo Humberto Zorita viene A platicar Que padeció cáncer Además de todo Doña Christian Bach Imagínate tú Con el cáncer Y este tipo Embolia No, no, no Era como artritis Lo que ella tenía Imagínate nada más Imagínate nada más Y sobre todo Para una mujer Tan Esta mujer Exageradamente bella Jorjito De hecho Mucha gente Se preguntaba ¿Y por qué no Por qué no se dejaba ver? Pues era eso Jorjito Un poquito de vanidad Del no quererse mostrar En condiciones Como nunca se había visto Y ella prefirió Que la siguiéramos Recordando así Justamente como Lo estamos viendo Quizá eso Quizá Pues la Los dolores Fili ¿Qué vas a estar Queriendo salir a la calle? Si debe de ser Muy incómodo Yo conocí en alguna ocasión A una persona Que también tuvo Una enfermedad Más o menos parecida Fili De verdad Pobrecita Ni siquiera Te podía saludar Ni siquiera Podías tirar El brazo Para darte la mano ¿No? Y se quejaba Todo le dolía Todo le dolía O sea ¿Tú crees que vas a querer Salir a la calle? ¿Vas a querer Que te vea alguien? ¿Vas a querer Que te pidan una foto? Por supuesto que no Entonces bueno Descanse en paz Doña Doña Christian Back A cinco años De su partida ¿Y qué creen? Pues don Humberto Zurita No se le olvidó Y posteó Esta Esta fotografía Mira que guapa Christian Back Y poste un mensaje Bien largo Pero bien bonito Hermanitas Vamos a ver Dice Zurita H me dice Sin tiempo Nada que decir Del tiempo En que te fuiste Porque en ese instante Tu alma Siempre generosa Amorosa Y fuerte Transformó el universo Y formó parte De ese Polvo De estrellas Que iluminan La vida De todos Los que Sin tiempo Seguimos amando Tu persona Y tu recuerdo Miro el sol Y estás ahí Miro la luna Y también estás ahí Estás en mis días Nublados Y estás en mis momentos En los que me siento Pleno Y feliz Hoy veo la vida A través de los ojos De mis hijos A quienes amo Profundamente Y en cada uno De sus anhelos Y proyectos realizados Veo tu mano Guiándolos A ser lo que hoy son Hombres fuertes Valientes Honrados Y buenos seres humanos Hoy gozan de su libertad Y son felices Creo que sí existen Los legados Ellos Y yo Con nuestras vidas Tratamos de honrar Lo que supiste hacer En vida Con nosotros Gracias por tanto Vuela alto Sigue pintando El universo De colores Nosotros te encontramos En cada estrella Y en cada paso Que damos En cada nuevo proyecto Y siempre trataremos De honrarte Sin tiempo Solo aquí y ahora Y más allá Te amamos Veintiséis 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 Pues qué bonito Mensaje De don Humberto Zurita Que mira No tiene nada Que ver Que ya tenga Una nueva relación En su vida Cristian Bach Es otra Es punto Y aparte Así de sencillo Punto Y aparte En su vida La mamá De sus hijos Ya con eso Para qué más Sí Pero aparte Aparte Filipe O sea Siempre Siempre Uno habló Bien del otro Siempre Todos los años Que duraron juntos Los de Nunca A ellos Que yo me acuerdo Nunca nos enteramos De que ahí Se agarraron Del chongo En un restaurante Ay que se dijo Ay que Que ya Este le puso El cuerno A Humberto Zurita Ya que le puso El cuerno A ella Yo no me acuerdo De nada Fíjate que hubo En una ocasión Que se hablaba Que con Lorena Rojas Don Humberto Zurita Había tenido Por ahí Su cercanía Pero ¿Sabes qué hizo Doña Cristian Bach? Ella dijo Los traspos sucios Se lavan en casa Y cuando volvieron A salir Jorgito Una pareja Perfecta Que si pelearon O no pelearon Mira Solo ellos lo supieron Pero Pero No 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 Por supuesto Que no Pero imagínate Hay otras parejas Que por rumores Uy bueno Ya se andan agarrando Del chongo No Un matrimonio Muy sólido Y dolió Mucho la partida De Doña Cristian Y tan joven Que murió Pero bueno Descanse en paz Doña Cristian Bach Oigan hermanitas Pues hablando Justamente De estos temas Tristes Y lamentables Resulta Que este fin de semana Se dio a conocer La noticia De que Doña Araceli Bisoño Mamá de Daniel Bisoño Lamentablemente Perdió La vida Fíjate 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 Todo esto Comienza Porque Desde La pandemia Pues la señora Pues le dio COVID Dicen que Y de hecho Lo llevó a contar El mismo Bisoño Que estuvo Bastante grave En dos ocasiones Le dio El maldito Virus y le dejó pues obviamente secuelas muy fuertes que no la dejaron ya pues estar muy a gusto durante todo este tiempo, se quejaba de varias cosas y demás y dicen que fíjate el viernes, este viernes pasado se empezó a sentir mal la señora, sentir mal, 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 la llevaron al hospital, al mismo hospital donde está internado su hijo y resulta que al otro día murió Fili. Así de fácil y de rápido lamentablemente murió la señora, obviamente pues sabiendo que su hijo pues estaba enfermo y no la estaba pasando bien, aquí el tema también es de que dicen que el papá de Bisoño, que le dicen Don Concho, no sé cómo se llame así le dicen, que también está muy delicado de salud. Sí, ¿cómo crees? Sí, están diciendo que está muy delicado de salud, que a los dos les dio muy fuerte este méndigo virus y bueno esperemos que el señor se recupere, que sea fuerte y obviamente pronta resignación, tanto a Daniel Bisoño como a sus hermanos Alex e Ivette, que bueno le sobreviven a, y a la chiquilla, ¿no? A la hija de Bisoño que finalmente pues también lo debe estar sintiendo mucho a su abuelita, ¿no? Que perdió. Pero algo que nos llamó la atención hermanitas es que la información empezó a correr como pólvora, todo mundo quería saber qué iba a pasar con el cuerpo de las señoras, si iba a haber un velorio, si se iba a cremar, si se iba a enterrar, en fin, toda la información al respecto. Y resulta que lo único que se hizo público fue la funeraria en donde se iba a llevar el servicio, que fue justamente los mismos de García López en su página web publicaron este mensaje y lo leemos por favor. Claro, claro, J. García López, casas funerarias, la familia y amigos le comunica el sensible fallecimiento de María Araceli Bisoño Tapia, agradecemos una oración en su memoria, homenaje, cremación directa. Esto es lo que publicó la funeraria, hermanitas, y resulta que pues no, no hubo velorio, no hubo absolutamente nada. Según la información que corrió fue que desde el hospital el cuerpo de doña Araceli fue directo a la funeraria, ahí se dejó para que fuera cremado y la misma agencia funeraria entregara las cenizas en el domicilio. No se sabe por qué, por qué la familia decidió tomar esta, más bien tomó esta decisión, pero bueno, es muy respetable, ellos sabrán por qué. Me imagino toda la situación que están viviendo, tanto con Daniel, con el papá de Daniel, ahora esta situación, pues bueno, deben, deben tomar decisiones fuertes, ¿no? Y terribles. Pero también algo que llamó la atención, Filip, fue que, fíjate, la señora, como lo dice García López, murió el 24 de febrero, que fue el sábado. Pues resulta que pasó todo el sábado, pasó el domingo, y en Azteca nadie se pronunciaba, nadie se pronunciaba, nadie decía ni que en paz descanse, nadie decía nada. Todos los medios de comunicación estaban hablando del tema, los famosos estaban mandando condolencias, los amigos de Bisoño estaban mandando condolencias, todo el mundo estaba muy sorprendido de la noticia, y Azteca, ventaneando, Pati Chapoy y demás, ni sus luces. De hecho, Pati Chapoy, sí estuvo publicando algunos mensajes, pero ¿quieren saber cuáles eran los mensajes de Pati Chapoy en estos días, mientras todo el mundo estaba dando condolencias? ¿Cuáles? ¿Qué crees? Ella hablando de su vestuario Carolina Herrera. Si habrá que ser ridícula e inventada, y luego dicen que ¿por qué no la soporto? Por esto y muchas cosas más no soporto a esta señora. Lea el mensaje, Filip. Dice, gran noche de sábado para ustedes, no se olviden de que mañana hay estreno en mi canal de YouTube con la extraordinaria historia de Javier Alatorre, los espero en punto de las siete de la noche. Y arroba Carolina Herrera. ¿Eso es Carolina Herrera? Eso lo hubiera comprado en Izazaga, o lo hubiera comprado en Coruña, se ve igualito. Pero bueno, la señora muy preocupada por su canal de YouTube y por su Carolina Herrera, eso es lo que importa. Ahí dice sábado, noche de sábado, Filip. En la noche ya la información estaba, ya se sabía que la señora Araceli había muerto. Claro, y es un colaborador tuyo, que además de todo lo has defendido a capa y espada, por lo menos eso se sabe. Pero además no es cualquier colaborador, Filip, también hay que decirlo. O sea, son veintitantos años de Daniel trabajando con ella. Y hay una realidad, nos puede caer bien, nos puede caer mal Daniel, nos puede gustar o no, pero es el único que le pone como salsita al programa, Filip. Ahora que no está el programa, es una porquería. Si ya era, ahorita está peor. Te duermes. El trato como para ni siquiera poner un mensaje de condolencia, de despedida. Si está como que dices, bueno, ¿y ahora qué? Yo no sé si la señora ya da por hecho que Daniel no va a regresar a su programa y ya como que ya lo. Aunque no regresara, Filip. Aunque no regresara. Es una condolencia, un apoyo a lo que sucedió. Punto. No es un contrato, no le estoy dando una exclusividad, no le estoy pidiendo que me acepte tal dinero, que me pague tal dinero. No, estamos hablando de que estoy deseando que descanse en paso mamá. Es todo. Eso no se puede hacer. Bueno, pues para que vean hermanitas, las condolencias llegaron 24 horas después. 24 horas después. Ayer domingo, ayer domingo alrededor de las 7 de la noche, los primeros que pusieron las condolencias fue Televisión Azteca, que ya se acordó que tenía que poner algo. Televisión Azteca. Bueno, después de Televisión Azteca, como a los 15 minutos, pone las condolencias ventaneando. Y a los 15 minutos de ventaneando, pone las condolencias Pati Chapoy. Ay, no, gracias. Y eso porque alguien le debe haber dicho, mandado. cállate que si tú crees que eso es lo mejor, todavía falta. Vamos a ver qué fue lo que puso ventaneando, ¿no? Pues para ver. Ventaneando dice, este ha sido unos, este ha sido uno de los fines de semanas más difíciles y tristes en la historia de nuestro programa, debido a la inesperada partida de Araceli Bisoño, madre de nuestro querido Daniel Bisoño, quien como hemos informado, permanece hospitalizado y en vías de recuperarse de una infección pulmonar. Es por eso que no hubiéramos querido dar esta lamentable noticia. Y hoy lo hacemos en espera de que la familia de Daniel, pero sobre todo él mismo, encuentre la fortaleza para superar este duro golpe. Araceli Bisoño atravesaba una difícil situación de salud desde hace tiempo debido al COVID que contrajo dos veces. Su ingreso al hospital a madrugada del viernes pasado fue a causa de una infección generalizada que no logró superar. Hoy descansa en paz. Mañana toda la información en Ventaneando 1. Ok, ahí está el mensaje de Ventaneando, hermanitas. Les digo, 15 minutos después apareció el mensaje de Pati Chapoy. Vamos a ver qué fue lo que puso la señora. Ay, no es cierto. No, 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 no. Copiar y pegar. No. Copiar y pegar. Eso es lo que hace una señora como Patricia Chapoy con sus empleados, con sus conductores más importantes que tienen en el programa y que ha tenido durante veintitantos años. No puede ser. Después de eso se puso a retuitear este mensaje en contra del presidente de México y en contra de no sé quién tanto. Y ahorita lo último que ha posteado es de, no sé si es una obra de teatro o espectáculo, no sé, algo de las ratas. No sé qué es. Eso es lo que ha hecho. Y por si fuera poco, el día de hoy, hermanitas, pues resulta que, pues ya dicen toda la información en Ventaneando. Lo que hicieron fue poner la fotografía de la señora Araceli ahí todo el tiempo. Mira, esto es lo que anda repitiendo. Ah, posteando. Colitos de algodón, no a la rebelión de la rata. No, 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 no. Es que de verdad que es de risa, mi George, de risa. La poca sensibilidad, empatía. Ah, les vale gorro. O sea, eres un, o sea, está bien y lo sabemos, eres un número más para, para la empresa. Pero la señora es jefa, no es dueña de la empresa. Mejor la empresa se dedicó a poner, aunque sea veinticuatro horas después, algo que, que ellos escribieron. Pero que la señora no haya tenido el, miren, ni siquiera se le pidió un, un mensaje kilométrico. Sí, pero ¿cuántos, cuántos que nos dedicamos a esto no tenemos buena relación con bisoño? Entre ellos, nosotros. No tenemos buena relación. Sin embargo, debemos tener empatía en estos momentos. Claro. Porque nadie quiere vivir eso de que se te va tu mamá. Nadie. Y menos cuando estás en el hospital y menos cuando ni siquiera tienes la oportunidad de enterarte. Debe ser una cosa espantosa. Hay que tener un poquito de empatía. Si todos la hemos tenido, ¿por qué la jefa a la que bisoño todo el tiempo se le ha doblado ahí? A la que le ha aguantado que le gritoneé. Bueno, en el último programa que estuvo bisoño, no se nos olvide que le dijo, vete la cara de fantasma que traes, te regresas a descansar y efectivamente se regresó al hospital. A esa persona a la que le ha aguantado todo eso, esa persona no tuvo empatía para decir descansa en paz la madre de bisoño. Pero bueno, eso así es. Pero les decía, el día de hoy, bueno, pues, ventaneando se llevó a cabo. Pusieron todo el programa, la fotografía de la señora. Y ya hasta casi al final dejaron la noticia de que había fallecido. Mira, ahí la tuvieron. Y pues, para variar, Patty Chapoy no estuvo presente. Ah, bueno. Sí, no, no estuvo presente. Este, quien dio las condolencias fue Pedro Sola y los demás compañeros. Este, y ya. Eso, eso fue todo lo que hicieron al respecto. Lo único, lo único bueno que dijeron el día de hoy respecto a este tema, creo yo, es que dicen que el día de hoy justamente pudo entrar Micaela, la hija de bisoño, a ver a su papá, que lo vio despierto y pudo hablar con él. Lo cual quiere decir que las cosas, pues, sí deben ir mejorando. Esto fue lo que dijeron ellos, que porque hoy es cumpleaños de la niña, y como regalo, pues, le permitieron el acceso para ver a su papá. Entonces, eso es muy bueno, hermanitas. Pero, para que vean ustedes la clase de personajes que están en la televisión mexicana. Pero bueno. No, espero que regrese Daniel. Uy, bueno, estábamos sufriendo por ti. Qué bueno que ya estás bien. Eres el mejor. ¿Sabes qué es lo que va a hacer Doña Chapoy? Un montón de especiales para el canal de YouTube que le urge subir. Vas a ver cuántas entrevistas le va a hacer. Y acá en el hospital, y ahora en su casa, y ahora acá, y ahora otra entrevista, y ahora, es ahora lo que hace, ahora lo que se dedica. El que sigue es Ricardo Cazares, que ahora lo va a estar entrevistando. Vas a ver si no. ¿Por qué? Porque justamente, como lo decía una de las hermanas al principio del programa, pues, también. Fíjate, ves que él trabaja en Venga la Alegría. Dicen que llegó a las ocho de la mañana normal al programa, como tienen que llegar para estar listos cuando empieza. Bueno, pues, que estaba ahí cuando empezó con un dolor en el pecho, un dolor en el pecho, un dolor en el brazo, pero que era el brazo derecho, y entonces pensaron que era otra cosa. Por suerte, se les ocurrió, por el mismo dolor que tenía, decirle, pues, mejor vete al hospital, y se lo llevaron al mismo hospital donde estaba Isoño, por cierto. Ay, tú, Fili, pues, que le había dado un infarto. Hola, tú. Se le había tapado una, una, ¿cómo se llama? Artería. Artería. Y directo a cirugía. Mientras estaba el programa, él estaba en cirugía. Dicen que ya salió, afortunadamente que salió bien, obviamente está en recuperación, y habrá que ver ya después cómo, pues, cómo funcionan las cosas. Pero, pues, lo pudieron sacar de ese, pues, de ese infarto, ¿no?, que le dio ahí estando en el trabajo. Una cosa terrible. Pero resulta, hermanitas, que, ¿qué crees? Que se enteró primero TV Notas. Uf. Y a la alegría no decía nada. TV Notas ya lo había publicado, y ellos durmiendo. No, oye, que aparte, una limpiecita para TV Azteca, ¿no?, mi George. O sea, en serio, ya, digo, que, que pase una cosa aislada, dices, bueno, parte de, parte de la vida. Pero cuando lleva una tras otra, una tras otra, ya piénsalo un poquito, ya chequealo un poquito. Yo me acuerdo que una vez Ramsés Vidente dijo, brujería en Ventaneando, brujería en TV Azteca. Ay, yo dije, este a todos les quiere caer brujería. Bueno, pues ahora sí, ya no lo dudo, hermanitas. Ah, pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Y no hizo todo lo que le ha pasado, Fili. Ricardo Casares formó parte de Ventaneando también, ahora, ahora operado de, de un infarto. Este, la chocó, ya ves que también que le dio cáncer. Sí, es cierto. Mónica Castañeda acaba de, de tener una baja depresión que también fue en pleno foro, que ya se nos andaba yendo también. O sea, ¿quién falta? Bueno, y la única que no sufre por salud es doña Pati Chapoy, porque ella está enterísima. O sea, la señora no sé cuántos años tiene. No, ahí, yo primero nos vamos tú y yo. Pati Chapoy y Pedro Sola, mira. Sí. Como si nada. Sí, se la llevan re bien, se la llevan de pechito. Cruz, hermanitas, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Vamos a leer sus mensajes, esperamos pronta recuperación de, de, de Ricardo Casares y de Emilio Soño. Que todo salga bien, hermanitas, y pues muy lamentable que descanse en paz, doña Araceli Soño. Y también el papá de, de Daniel, ojalá que se recupere el sueño. Ojalá que sí, debe ser terrible el, el, lo que está viviendo la familia. Dea y de K, dice, ay tú, no será la mala energía y presión de la namaste. Ay, no sé, yo ya no dudo nada, hermana. Es, es que de verdad, o sea, ya, eso ya no es normal, mi George, ya no. Eh, Maricruz Ríos, dice, no inventen, la señora que en paz descansen no era la famosa que querían que le hicieran un homenaje. No, no estamos diciendo que le hicieran un homenaje. Estamos diciendo, te das una condolencia, punto. En lugar de hablar de tu canal de YouTube o de hablar de tu Carolina Herrera. Eso es todo. Creo que, o sea, sí, 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 incluso, si un vecino se muere, tú das una condolencia. No, no te quita nada y, y, y lo haces en empatía con tus vecinos. Ahora, imagínate con quien has trabajado casi 30 años, ya esas son fregaderas, hermanita. No, no, homenaje no. Eh, dice Popea 126, hola, dile por favor a mi abuelita Esperanza que no se preocupe por su hermano Jorge, que Dios lo ayudará. Ay, doña Esperanza, usted no se esté preocupando de más, ya verá que Jorge va a estar bien, Dios lo va a ayudar, ya le dijeron, así que usted no se preocupe, esté tranquilita, y mire, déjele todo a Dios y con eso va a tenerlo, ¿ok? Le mando besitos, hermanita. Shea y Castillo, dice Pedrito y Pati están robando la energía y años a los de ventaneando. Es que parece exageración, Jorjito, pero no, o sea, si te pones a pensar, pues, ¿quiénes son los únicos que están bien? Dice Luisito Sánchez, dice, ah, no, este ya lo, ya, ya lo leímos. Nes Castillo, dice, felicítenme que hoy cumplo 59 y quiero una empotrada. ¿Qué voy a hacer? Pues, hola, hermana. No hay que otra. Felicidades, Nes. Ay, disfruta tus últimos 50. Ya viene el presentón, hermana. Ya no, dice, dice, una madre es lo más sagrado y merece todo nuestro más alto respeto. Que Dios le dé consola y fortaleza a sus hijos, nietos, familiares. Descansa en paz la mamita de Daniel Bisoño. Fíjate, Jorjito. Ay, sí, hermanita. Aquí mucha gente que no lo conocemos, bueno, yo no lo conozco, o sea, no, no, lo he visto, ¿no? Pero no, no lo conozco de tratarlo, de hablar con él. Con Bisoño no hay una buena relación aquí. Y sin embargo, en ese tipo de cosas, Jorjito es lo menos que le deseas a la gente. Una enfermedad, que muere alguien de su familia, es lo menos, lo menos. Y la gente ve cómo se empatiza con él. Ahora, que la gente que está en su entorno, que son sus cuates. O sea, ¿cuántas veces no habrá ido él a la casa de Doña Pati y Doña Pati a la casa de él? Que se supone que hay una buena relación y para que ni siquiera una condolencia, en serio. Ya te habla de cómo es la gente, ¿no? Dice, Cuau X, dice, saluditos, Gigi y Filip. Sí, siempre te vemos, salúdame como Eduardo, salúdame como Eduardo, y mi mamá siempre te ve, se llama Luz. Ah, pues saludos a Luz y Eduardo. Eduardo y Luz, hermanas, les mando besos. Dice Vero del Mar, hola compañero chismosos del Facebook. Saludos a los que están en el Facebook ahí metidos, hermanitas. Saluditos, Shalala Forever. Dice Pedro, no, dice, pero recordemos que andan con bandera de familia humanista. Uy, sí se nota. Me imagino. Ah, sí, cómo no. Dice Lelec Beme, eso pasa cuando estás rodeado de gente tóxica, te enfermas. Exacto, hermanitas. Oigan, y ya nada más para terminar del tema, resulta que ahí ya ves que la obra de teatro, es la obra de teatro, Lagunilla Mi Barrio, pues la, bueno, uno de los productores asociados es justamente Bisoño, y también actúa ahí. Bueno, pues este fin de semana le mandaron un mensaje de apoyo y de buena vibra a Daniel Bisoño. Vamos a ver qué fue lo que pasó ahí en Lagunilla Mi Barrio, que ellos sí se acordaron. Afortunadamente nos dieron la noticia que ya están en rehabilitación, le quitaron los tubos, lo desintuaron, va mejorando, y quisiera mandarle un bravo a Daniel, antes de grabar, si todos prenden sus luces para que nos graben, les cuento a la de tres, por favor, ¿están grabando? A la de tres, ¿qué decimos? Vamos, Daniel. Un aplauso, ok, yo lo voy a decir, Lagunilla te quiere, y ven a todos, vamos, Daniel, ¿sale? Carnalito, Lagunilla te extraña, una, dos, tres. Fíjate. Mira, Filipe, qué diferencia, ¿no? Mejor ahí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer, hermana? Sí, sí, el que no querrá resbala, sí, cómo no. Oigan, hermanitas, vamos a cambiar de tema, y resulta con que Sandra Montoya nos la encontramos, y sigue haciendo su show con lo del dentista, Filipe. Todavía. No, no, no. Creo que ni siquiera se ha arreglado el puente, mi George. No, pues, si sigue haciéndose así, que no sé qué signifique, pero ella, ella sí le hace. Vamos a ver ahora qué dijo, a ver ahora, ahora sí, ya presentó las pruebas que dice que tiene, que yo la sigo esperando, Filipe. Ay, Dios mío. Te tiró zarpazo, Niurka, para defender a, pues, a su doctor y que le pone las carillas. Ya todos sabemos que él no es su doctor, pero respeto a Niurka porque es mamá, porque es mujer. Yo no voy a andar pegándole a otra mujer, porque precisamente estamos luchando con los derechos y la igualdad de género, en el sentido, violencia de género. No podemos estar pegándonos las mujeres unas con otras. Lo único que creo es que le están pagando, y le están pagando bien, y ella es mamá y tiene que mantener a sus hijos. Que cobre, que cobre y que haga su trabajo, no pasa nada. Pero es algo que te estabas colgando de su fama. Pero Niurka se metió en el circo del doctor. Que hay una llamada en el 911 que también va a salir. Todo, todo va a salir, incluyendo el video que no quisieron poner de la administración. No, no, ni lo he llamado, no para nada. Aunque Juan Osorio te llamó a ti para decirte que Niurka no trabajaba con este doctor, que no era su imagen, se le cuestiona a Niurka y dice que, pues, no está soportando prácticamente que Juan siga enamorado de ella. Y no de ti. Como en algún momento. Nos amamos. Voy a llorar. ¿Qué le dices a Niurka? Que Dios la bendiga, que le vaya muy bien, que cobre muy bien lo que está haciendo con el doctor, para que valga la pena la agresión hacia la mujer. Él me agredió físicamente y de eso sí se los puedo jurar. Ante Dios, ante las autoridades, por mis hijas, por mi madre, por todo lo que pueda ser importante en mi vida. No te da miedo que Niurka, pues, ya sabes que caer en su boca es bien complicado. Que Dios la bendiga. Mira, hoy me pusieron uñas. Pero ahí está un rojo, son las protecciones, tus uñas rojas. Sandra, comenta también el doctor. Tú le comentaste que el certificado se lo diste a tu amiga para que se lo metiera en la pena. Esto es cierto. Oye, ¿dónde le pudo caer? Está, mire, como un metro. También dijo Niurka que esto es un escándalo para revivir tu carrera. Sandra, ¿qué le puedes decir? Que cobre bien. Pero a ver, ¿hasta qué se acordó? Ah, sí, ya. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Ay, gente falsa. Oigan, hermanita, hasta empezar, dice que Niurka no es paciente del doctor. Que es solamente alguien a quien el doctor le pagó. O sea, tengo noticias, Sandra Montoya. Niurka sí es paciente del doctor desde hace ya mucho tiempo. Así que, si por ir a la conferencia le pagó o no, eso sí no lo sé. Pero sí es paciente del doctor y además en algún momento fue imagen de su clínica. Eso es otra cosa. Pero fue paciente. O digo, es paciente. Ahora, dice... ¿Te acuerdas que ella dijo que tenía pruebas de todo? Oh, ella dijo que tenía de todo, de todo. Y que la señora... Ventajes de WhatsApp, videos de cuando la jaloneó, tenía todo, todo, todo. Ahora ya dice que los que no quieren presentar los videos son los del lobby del edificio. Ahora, Jorjito, en una demanda no es que el edificio quiera o no quiera dar los videos. Ya en una denuncia el juez te ordena que tienes que proporcionar los videos. Entonces, ¿cómo es que dice? Es que el edificio no quiere dar. No, si no es de que quiera. Es que tiene que... No, y si los dan, ahí falta ver a favor de quién. Ella no va a decir... Ah, es una a favor mío, señor juez. O sea, no, 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 no. Ella se tiene que preocupar por sus pruebas de lo que ella dijo. Ahora ya no habla de las caries y del puente y de la chimuela y de... Ya no habla... Ahora habla de violencia de género. Tiene, a ver, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, pero también violencia de género puede ir de un lado y del otro, ¿eh, Jorjito? También. Sí, violencia de género no solamente quiere decir que con mujeres. No la frieguen. Pero bueno, en fin, hermanitas, pura inventada. Vamos a cambiar de tema y resulta con que otra. Nos encontramos a Galilea Montijo, hermanitas. Pues para preguntarle si está embarazada o nomás iba media, este, inflamadita. Yo digo que estaba estringida. No, ni yo no. Yo creo que a estas alturas... Es que con el vestido blanco, a ver, con lo blanco se nota más la pancita. Y si andabas todavía media, pues, ya sabes, ¿no? No, pedorrona, pues, pues, en las manas que le hace un no. Va a decir, Galilea, no, es este, panza normal. Panza normal. ¿Estás embarazada? No, es panza normal. Vamos a ver qué dice, Galilea, que yo te dije que ya que ya embarazada a estas alturas no la frieguen, estupir también. Se llegan a dar casos, pero... Ah, sí, al extremo. Vamos a ver a Galilea Montijo. Te sentiste un poco mal y todo el mundo diciendo que estabas embarazada. Ay, ojalá. Háganme la buena, lo que más quisiera. Ya le hubiera gritado a los cuatro vientos. No, fíjense que desde aquí, de hecho, si me escuchan todavía estoy un poco congestionada. No sé, fue... Pasó que llegamos ayer y pensé que era cambio de clima. Los aires que también acondicionados allá son muy fríos. Entonces, comenzó como un cuadro viral, pero de gripa. Me hicieron prueba de COVID, de negativo. Y de ahí se fue al estómago. Entonces, nunca nos enteramos qué fue lo que pasó. El día de los ensayos, de los premios, estaba yo súper triste porque no podía haber dolor. Estaba doblado, como si me hubiera dado una infección. Así estaba. Tuvieron que inyectarme para las náuseas, para el dolor abdominal que traía. Entonces, me mandaron unos antibióticos que se consiguieron allá porque también es muy difícil. Los antibióticos son los que me sacaron adelante. Y varios artistas, que era un día muy importante también para ellas, llegaron porque se traían gripa. Y se sentían mal, pero pues ahí estábamos. Es parte de nuestra chamba. Con los chicos que viste allá, cuéntanos el chismecito, qué onda con los otros bebés. Que pues sí, pasaron, pero se... Los vi en la alfombra, los saludé. Y no sé qué pasó, ya después no me enteré. Porque pues yo andaba corriendo, muchachos. Pues ahí está, hermanas, que nada más estaba panzona. Lo que pasa es que llegando allá a los aires, son más fríos. Y ya se quedó pensando. Los aires. Ven más allá. Oye, pero llegó sola, sin el hombre. Bueno, no iba sola, iba con su RP. Pero sin el hombre, ¿dónde lo dejaría tú, Filip? Porque el hombre andaba en las fotos, rete a gusto. Bueno, lo que pasa es que es el de mostrar. Es así como el de, pues, para que vean lo que traigo. En otras cuestiones, pues a lo mejor ya cada quien hace su vida y hace sus cosas. A lo mejor él dijo, bueno, ya me voy. Ya, págame que ya me voy. Ya hice el trabajo de compañía, ahora págame. Vamos a leer los mensajes. Porque se fue envidiada, ¿no? Ah, no, sí. Ay, ¿no viste que Gloria Trevi le echaba unos ojotes a él? Ah, eso no vi. Galilea. Diciéndole quién saque tanto a Gloria. Y Gloria así, mira. Y nada más le contestaba así, ni la pelaba. Ella estaba así con el hombre. Ah, mira, bobita, bobita, pero no tanto. Y eso que no es de su estilo de Gloria, porque a Gloria le gustan distintos. ¿Cómo? Pues un poquito más rellenitos. Ay, no, no le gustan. O sea, si le agarra, no tiene de otra, pero lo que le gustan a ella, musculosos. Acuérdate que también se dijo que andaba con este, ¿cómo se llama el otro? Y el Lenny de la Rosa. Lenny de la Rosa, bien buenote, cuando salía en su show. El cubanazo, ¿no? Y aparte muy amigo de William Levitt. Él dice, no le va a gustar uno así, hermanas, no le hagamos saltar, Hugo. Yo no sé por qué no ha hecho carrera ese muchacho, ¿eh? Canta bien, se ve bien, baila bien. Así una carrera de cantante, yo creo que sí podría hacerla. Pero es que anduvo en escándalos con mujeres. Eso no está bien. ¿Te acuerdas? Se encantaron y se encantó bien. Elizabeth Elnaja dice, eran unas lentejas con huevo que comió el lector. Comió comida cubana, hermana. No creo. Moros con Cristiano. Dice, a ver, Laurita Uria. Dice, Fili, hace dos días falleció mi papá y me duele mucho. Espero que verlos a ustedes me haga sentir un poquito mejor y saluditos. Laurita Uria, te mandamos un beso. Descansa en paz tu papito. Híjole. Tiempo, nada más tiempo, Jorge. Besos, hermanita. Besos, hermanita. Déjalo ir tranquilo. Él ya se puede ir tranquilo a descansar. Agradecele todo lo que te dio y trata de superarlo, hermanita. Te mandamos besos. Te mandamos un besito. Miriam García dice, siempre se va la infección de la garganta al estómago. No sabes si toser o ir al baño. Imagínate, le hubiera dado el córrele que te alcanzó con ese vestido que traía, Fili. No, imagínate. No, y acá que te lo subes, te lo bajas, te lo... Ay, no, 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 qué horror. No, y es que cuando... No, Jorgito, cuando es así de que te trae... Sí, un esfuerzo mínimo. Dímelo a mí, dímelo a mí, que ya me ha pasado. Un esfuerzo mínimo y ya valiste, imagínate. Qué valor de haberte vestido así, ¿eh? Ay, sí. Pero sí, no está embarazada, está panzona unos días. Y Nelly dice, ¿y para qué quiere más hijos para hacerse cargo de él como del que ya tiene? Exacto, hermanita. Pues sí, pues así es bien cómodo, nada más las vacaciones, nos vamos de vacaciones y ya lo regreso. Pues sí, dice Maggi, Ana, Galilea curándose en salud, obvio, andaba pedorrona. Tiene razón. Yo lo siento por el novio, hermano. Ya esté para allá, porca, le ha de haber dicho. Dice, a ver, Elvira me exquití, dice, me encantan, no, Filip, no, saludos a todo el equipo de Enshock. Mándale un vuelvo a tus carnes a mi marido Jaime, que le detectaron diabetes. Ay, Jaime, vuelve a tus carnes. Pues, come poquito de todo, ¿eh? Pero no comas en exceso, es lo que tienes que hacer, hermanita. No creas. Como dicen los doctores, no tienes que dejar de comer, nomás come poquito, de todo. Ada Juárez Maya dice, Filip, no me brinques, Gigi, mándale tus bragas en español a mi esposo. Aarón dice que le encanta tu linda voz. Ay, Aarón, Aarón precioso. Ven, te puedo hablar las 24 horas del día como tú quieras. Toma mis bragas, huélelas, huélelas, disfrútenlas. Y disfruta después. Hoy son tuyas. Aarón. Ya ni te oyes, ya no más. Parece que estás hablando en alguienígena. Te amo, me ama, llama Trina. Qué chilelo. Pues así hablamos las españolas, bobo, cuando estamos sexys. Ah, perdón, perdón, no, yo dije, ¿y ahora qué le pasó? Ya se quedó disfónica. Cassandra Gutiérrez dice, saludos hermosos desde Texas City, los amo. Gigi. Saludos. Dile a la productora que sea profesional y deje de clavar. Ay, no, no es la productora la que está clavando. Este es el vecino de acá arriba que justo cuando empezamos, empezó con uno a hacer hoyos o quién sabe qué anda haciendo hoy. No me choca, inventado. Uy, no. Bueno, luego estoy acostada ahí en la cama, hermanitas, ahí con el Roque durmiendo, ¿no? Bien a gusto. Y entra al baño porque, pues, su recámara igual queda arriba de la mía. Ay, tú, Filip, quién sabe cómo me ha alimentado vecino. Unos miadotes que se oye que caen. Oye, este viejo. Y tú ya imaginándote. Ay, Dios. No, y luego ya le baja. Cuando le baja el agua ni se oye. Pero sus miadotes, ay, no, me choca. Qué modos ese señor. Ya lo escribiste para saber cómo es. Sí, sí, sí. No está de mal los bigotes, pero esos modos no me gustan, hermanas. Y deja las tazas todas salpicadas. No lo dudes. Dejo cuarco. Bueno, vamos a continuar, hermanitas. ¿Y qué creen? ¿Qué pasó tú? Que Gerard Piqué. Ay, fíjate, ahí sí la cosa cambia. Clara Chiano está panzona, nomás de aire. No, ya está pastel, Filip. Ya salió con su domingo 7, diríamos, en mi pueblo. Mira. Es la panzota que trae. Ah, monos, ya tengo. Digo, ¿cuántos meses tenga de embarazo? Yo le calculo unos 4, 5 ya. Sí, como 5. Yo creo que va a ser niña, ¿eh? Porque tiene la pancita muy chiquita. Por ahí tenemos otras fotos con un vestido rojo que se ve más. Mira, Filip. Ah, sí. Se ve bonita, ¿eh? Lo que sea de cada quien. Creo que ahora que está embarazada ya se peina. Es lo bueno. Pero ya viste qué diferente se ve. O sea, no es la clara chía que vimos en las primeras fotos cuando... No, pues ya hay pachocha, Filip. No juegues. Ya es figura pública. A ver, acércate a su cara, Omar, para verle la cara. Y aparte también, él ya se arregla. Porque acuérdate que... Ay, pues ahí, porque era una boda, Filip. Sí, pero se dejó, ¿te acuerdas? No, pues ahorita ya se volvió a dejar. Mira, tu feeling se ve, se ve muy bien ella. Se ve bien, sí, sí, sí. Mira. Ay, no. No, qué bueno. Sí, el dinero ayuda, hermana. Una boda está jodida, pero el dinero sí ayuda. Ahora, ahora le digo qué bueno porque él ha vivido el proceso de ella, ¿no? Digo, yo creo que siempre ha sido guapa. Pero, Jorjito, o sea, si hay mucha diferencia entre lo que era y ahorita. Y siente el estilo de Shakira, aparte. Pues, ¿qué creen que no lo encontramos aquí en la Ciudad de México, hermanas? Porque resulta que vino a la Ciudad de México, Filip, porque hubo un partido de fútbol de Cruz Azul. ¿Quién sabe quién con quién? ¿Quién sabe? En el Estadio Azteca. Y él fue invitado especial por Azcárraga Llanto, Filip. Vámonos. Pues, llegó a un hotel de ahí de Polanco. Y que nos lo hallamos. Vean lo que nos dijo. A lo mejor lo quiere para el América. Ay, no, ya no juega. Ya está panzón también. A ver, vamos a ver a Gerard Piqué. ¿Qué nos dijo? Yo a Barcelona, Piqué. Ya, Gerard. ¿Gerard Piqué? ¿Qué nos dijo? Pues, nada. Qué payaso. A ver, ¿qué le quitaba? Pero le voltea. O sea, lo payaso, lo pesado del tipo. Con su carota. No es feliz de la vida. Imagínate si un Gerard Piqué con todo lo que tiene. No es feliz. Ay, pues, imagínate tú y yo. No, qué mono tan feo de mono. Pero, pero, digo, uno. Ay, no. Mira. ¿Es Emilio Azcárraga, Jan? Es ese Emilio Azcárraga que se hizo, tú, Filip. ¿Cuál de los dos más fachoso? Pero, pero, aparte, como que trae chuchuluco. ¿Qué será tú, Filip? ¿Trae como una gorra o qué es eso? Emilio Azcárraga, sí. Oye, ¿sabes qué? Ahorita que lo vi de reojo. Jorjito parece, parece a Chespirito, pero en uno de sus personajes. Andale. Ah, es que dicen que iba a ser a Chespirito ya en su. Cuando estaba con Doña Florina. Sí, como uno de sus personajes así con pelucón y todo. ¿Qué le pasó, Emilio Azcárraga? Bueno, ¿y qué me dices de Piqué? Ahí estaba en el palco de la... Dices que ya se arreglaba, que ya se peinaba, velo. Igual de fachoso, también. No, el que me sorprende. Digo, el Piqué, pues, ya como sea, ¿no? Pero Azcárraga, Jan, quién sabe qué se hizo. Ay, no, qué bueno. ¿Quién sabe qué se hizo? Ahora que uno. Ande así, pues, de dónde, ¿no? Pero con todos los millones y millones y millones y millones y verlo así. Yo creo la preocupación de que ya no dan una ahí en Televisa, tú, Filip. Bueno, es que, es que mira, uno deduce que tiene millones y millones y millones. Y sí los ha de tener, pero no sabemos las broncas o las deudas o los pagos o lo que tenga que, que también deben ser millones y millones y millones y millones Lo que pasa que durante muchos años entraba mucho dinero y salía mucho dinero, pero pues era, era así. Y ahora ya nada más sale, 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 sale. ¿Y cuándo entra? Nada les pega a tú, Filip. Sí. Entonces, pues, 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 no, no es lo mismo de antes. Yo digo que eso también, pues, como quieras que no, pues, te ve gente también de tanta preocupación. No, pero no es tan grande, Emilio Azcarraga. No, no es tan grande, no. ¿Quién sabe qué le pasó, hermanitas? ¿Quién sabe si estuvo enfermo o algo? No lo sé. Pero vamos a leer sus mensajes, hermanas. ¿Qué opinan de estos dos personajes? Gerard Piqué y Emilio Azcarraga. ¿Qué tal? Y embarazada, muy embarazada. Dice Alma Lilian, es la sombra, no trae gorra. Víctor Nava, ¿quién es el costeño o el Azcarraga? Ya no le faltaba su sangre. ¿Qué trae colgando el costeño? No, pues, ya de gobierno, dice, las imágenes de Clara, Bella Chía, están alteradas, hermanas. En la original ni anda con ese color de vestido. Sí, es lo que están diciendo y ahorita me acaban de mandar la foto. A ver, pon la foto, la que se supone que es la original. Pero porque en la otra foto sí está panzona, ¿verdad? Sí, pues, sí. O también andaba con aire. A ver, dice Gumbaro Marquez, chorro grande, en la miada, tremendo animal, don Gigi, por todo el medio está ahí, no. Mira, dicen que esta es, ahora, no, creo que esa es Shakira, tu hermana. Ay, tu fila, no sé, ya todo después, fotomontaje, inteligencia artificial. Y ahora, entonces, ¿cuál es la buena? Mira. No, pues, se ve mejor con la de rojo. Claro que sí. No, yo creo que mejor te presentamos a la de rojo, porque a otra. Porque aparte hasta se ve más exuberante, así más. A ver, pon la supuesta original, va bien greñuda, tú, Filip. Sí. O sea, sí. No, hermanita, no. Mira. No, vamos a dejar como la original, la del vestido rojo. Mira, y aparte, sus puñitos de arena, o sea, no, 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 no. Ay, no, 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 no. No, sí está panzona. No sé si sea niño o aire, pero está panzona. Eso tiene que... Ay, no, hermanita. Puras fregaderas, puro yo invento. Ay, en fin. Pero muy payasito, vieron el tipo. Ay, es de Barcelona. Todavía me traje a un reportero español y ve, ni volví a ver. Alferna, que ya le enseñaste a hablar en español, más bien. Se decía, es española. Le dije, tienes que fingir que eres española para que te voltee a ver. Y ni así. Oigan, hermanita, vamos a cambiar de tema. Y ahora sí vamos a hablar de algo muy delicado. Muy delicado. Fíjense, hemos hablado de la Casa de los Famosos que está ahorita en Telemundo, ¿no? ¿Qué dijimos? O sea, desde que empezó esta Casa de los Famosos, ¿te acuerdas que dijimos? Ya empezó mal. Desde que agarraron a la esta, a Leska, que pal tambo, que por robarse 10 millones de pesos, Filip, bueno, en relojes. Entonces dices, oye, si ya empezamos así, ¿qué es lo que sigue? Que ya después salieron con que, ay, es inocente. Ay, qué listo. Ajá, en un día se hizo el juicio y todo. Y en un sábado se arregló todo. Oigan, hermanitas, bueno, pues después de eso ya hemos platicado que hay mucha violencia dentro de esa casa. O sea, ¿cuánto tiempo llevan, Filip? ¿Ya el mes? ¿Será? Tantito les falta, pero yo creo que sí ya van, ya van a cumplir el mes. Ponle un mes, la verdad es que no es tanto tiempo para que ya nadie se tolera con nadie. Todo es habladas, pleitos. Me chocan sus jaladas esas de que somos de una recámara y somos un grupo y de la otra recámara son mis enemigos. Pues, a ver, yo que me acuerdo en la primera, ¿no era así, Filip? O sea, pues, había gente que te llevabas bien, que dormía en otro lado. ¿Eso qué? ¿Qué tiene que ver? Es que antes el juego era individual. Yo así lo recuerdo, por ejemplo, los brothers. Bueno, que estoy diciendo, ¿no, Filip? Pues cuando sacan, sacan a uno, no sacan a todo una recámara. Pero ahora ya es así como, no sé, polarizado. Ya si eres de un cuarto... Pero todo fue por la culpa de estos mugrosos de los mentados infiernos que empezaron a hacer esas ridiculeces y ahora iban todos. Bueno, pero el tema, hermanitas, es que hay como mucho pique entre varios contra uno que se llama Carlos. Carlos, que si ustedes me preguntan a qué se dedicará el mentado Carlos o qué ha hecho en su vida, pues, ahora Dios, ¿eh? Yo no sé. Yo nomás si está bueno en el Carlos, pero... No, este es Romé, ese no. Quiero a Carlos, el de la barba. Ay, el Omar se ve que ve la casa de los famosos, ¿verdad? Bueno. Entonces. Ay, miren si está bueno en el Carlos. ¿A qué se dedicará, tú, Filip? No le ayudo. Esa no es la casa de los famosos, esa es la casa de los que se quieren hacer famosos, ¿no, Filip? Pues te digo, Jorjito, desde que empezaron, o sea, en realidad, pues, famosos, famosos, ya lo habíamos dicho, Lupillo y Adame. ¿Y quién más? Bueno. Pues, mira, ahí está. Resulta que, que les digo, cada rato sale nominado, ¿no? Y lo vuelven a salvar y ahí va de regreso. Y ahí va de regreso y ahí va de regreso. Pues, resulta que el día de ayer está, está el nominado, junto con otros. Y el día de ayer hicieron su mentado posicionamiento, ¿no? Ay, no, pues, si quieren yo lo salvo. Yo me lo traigo. Yo voy por él. Hicieron su posicionamiento. Ay, Filip, mira, hermanas, ¿quién vota por qué nos salvemos? Ahí va la buena samaritana a decir, yo le ayudo. Es que me necesita ayuda psicológica, hermanas, vamos a dársela. Bueno, pues, que resulta, Filip, que los, que, bueno, hicieron su posicionamiento. Ay, no, se empezaron a echar de todo, todos contra todos, una de habladas, ¿no? Que eso está bien. O sea, que te eches habladas, está bien. Pero ya llegó el momento en que justo este, Carlos, con el Clovis y con Adame, ya sí de que ya se iban a trompear ahí en vivo. Así de que ya ves cómo se acercan los hombres de qué, 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 no sé qué, así. Y el Adame ahí atrás, pues, vente pa' acá, que no sé qué, y así. Ya, 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 como pelea de borrachos al terminar una fiesta. Pero también ya, mira, deberían de, de, de entender, Alfredo, que ya no está para esos trotes. O sea, una cosa es que en sus tiempos haya sido boxeador, luchador, karateka, lo, lo que quieras. Ahorita ya no está para eso. Imagínate, estos brazotes le dan un trancazo al, al Alfredo Adame, me lo dejan ahí. No, ya no, lo pueden lastimar. Y los otros deberían de entender que un mal golpe que le den a Alfredo, y se andan metiendo en un problema, digo, es que, es que de verdad parece broma, pero que le pregunten a Pablo Lai, o sea, en serio, Jorjito, un mal golpe. Sí, pero nadie entiende, como diría mi abuela, nadie entiende en cabeza ajena, Filipe. Exacto. A ver, entonces, ¿cómo le hacemos? Pues así estuvo el inventado posicionamiento. Bueno, ya después mandan a los nominados a la cena, ¿no? Que les hacen una cena previa a que salgan. Bueno, pues ya estaban cenando, ahí todo muy a gusto, cuando sube la pérdida de la bebesita, y el otro que se llama Roby, el que era guapayazo. Y ahora ya resultó, ¿te acuerdas que los guapayazos le bailaban y le bailaban a la comunidad gay? Sí, sí, sí. Es que hicieron hasta su OnlyFans y no sé qué, para que los vieran y le enseñaban, ¿no? Ajá. Y también hasta se decía que cada uno se había echado al manager, ¿te acuerdas que era como el cobro que les hacía? ¿No? Perdí, sí. Ah, pues ahora ya resultó que el mentado Roby ese, que no sé yo cualquier chiste le hallan, que yo no se lo halló. Ay, y ahora ya salió homofóbico, dice que los cotolongos, cotolongas, nalgas, cheblelo. ¿Qué le pasa? Híjole. Así dice. Hay que recordarles cuando fueron allá al Espartacus, ¿o dónde fue, Jorge? Creo que si fueron al Espartacus. Sí, acuérdate que ahí fue lo del pepino, Filipe. O del pepino. Ah, no se acuerda, Pancha. Cuando salga, Roby, me dices cotolongo en mi cara, a ver qué te voy a contestar, che, la babota. No, 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 híjole. Ay, no, la gente es muy fea, Filipe. Bueno, pues ya entonces, total, que ahí llegaron porque ellos dos iban a salvar a uno, la bebesita y el este tipo, el guapayazo. Bueno, pues que salvan al Carlos, Filipe, al de la barba. Y ya se salen los tres y ahí se van y ya cuando sale Carlos, pues algunos contentos y otros con su carota, ¿no? Como es normal, porque no les daba gusto. Bueno, pues tú, Filipe, que después de eso empezaron a echar de habladas de que, ay, ya los salvaron por esto y para que los salvan y para que queremos este y que este es tal por cual. Y ahí empezaron, empezaron, empezaron y otra vez empezaron a echarse pleito, este, Globis y Carlos, que se traen pic. Pero empezaron a discutir, a discutir, a discutir ya muy fuerte. Y entonces en eso, Filipe, que eso ya no se vio porque cortaron las cámaras. Ya saben, su maña, que hacen estos también de Telemundo, cortaron. Pero contó esta, esta, este, ¿cómo se llama? La que tiene el cuerpazo, esta, ¿cómo se llama? La puertoliqueña, ¿cómo se llama? Ay, no, yo no lo subí. Ay, tú bien perdido, Filipe. No, yo no lo subí. Bueno, una de ellas dijo, Filipe, que este, que fue lo que pasó. Que estaban en el pleito, Globis y Carlos. Pero ya estaba muy, muy fuerte la discusión. Y entonces tan fuerte estaba que Rome, Rodrigo Rome, que también tiene un cuerpazo, que se metió como para separarlos, Filipe, ¿no? A Globis y a Carlos. Pero cuando lo, justamente cuando se mete para separarlos, que el Carlos suelta el trancazo tú, Filipe. Sí. Y que le tocó, le tocó al Rome aquí, aquí en toda esta parte. Todo esto. Pero que un trancazote, Filipe. Uy. A ver su cara, Omar, acércale. Mira. Galanzón el muchacho. Sí, sí, está guapo y todo. Pero ahora vean cómo quedó. Con el trancazo que le dio el Carlos suelta, Filipe. Mira. La otra que le dejó. Ay, no, ese mono, ¿cómo lo dejó? Ay, no me da un coraje, Filipe. Y, bueno, pues. Siempre pasa que por andar queriendo hacer el bien, separarlos. Mira nomás ahora cómo le fue. ¿Y los otros? Pues sí, pero el otro tarugo que tenía que soltar el trancazo. Si saben que no puede. Mira, Filipe. Hasta chica se le ve su carita. Mira, la nariz la tiene hinchada. ¿Quién sabe cómo se ve el trancazo que le afectó todo? El pobre ahora anda en la casa todo el día viéndose al espejo. A ver a qué hora se le va. ¿Pero qué no se sabe en esa de en la cara, no? En la cara, pues, ellos que son actores y que son famosos. Ay, no, 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 mira. Ay, no puede ser infeliz del Carlos. Lo maltratas. Ya no sé ni de qué lado irme del Carlos. Ay, no, hermanas. Bueno, pues que la jefa manda a llamar al Carlos inmediatamente. Ahí a qué sé, a dónde se encierra, ¿no, Filipe? Ajá, ajá. Pues que le dijo, agarras tus cositas y te vas en este momento expulsado. Ándele. Ándele. Es medio aburrido, pero me vale gorro si no quiero platicar con él. Pero quién sabe si para esos menesteres te salga igual. Imagínate que te diga, aquí estoy, tómame. Ay, pues ya un ratito. Ya después le digo, ya vete, chamaco. Te pido el Uber o te vas solo. ¿Y da? Ay, no. Ay, qué exageración, ¿verdad? Ah, ja, ja, ja. Es fotomontaje, es inteligencia artificial. Le puse a Lomar el cuerpo de Fernan y la cara de este. Ja, 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 ja. Mira lo que puso Telemundo. Carlos ha sido expulsado de la Casa de los Famosos 4. Descubre las razones esta noche durante la Casa de los Famosos 7PM 6. Ahí está. ¿Ya viste, Filipe? Oye, pero es que de verdad ya tienen que empezar a poner orden. Porque también este muchacho al que le pegaron, Corquito, si quiere puede demandar porque se supone que esas cosas no pueden pasar dentro de la casa. Pues no, pero también ya saben que si pasa eso, es expulsión inmediata. Ahora, no sabemos si nada más le quedó hinchado o le haya hecho algo más, no sé. Ya te le llega a fracturar la nariz. O sea, una operación, una cirugía, una reconstrucción, una, pues es carísimo. Por puras carogadas y sus peleas son, digo, sus peleas son tan bobas, Filipe. Ay, no, 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 hermanitas, ya, ya, ya basta. Estos programas de verdad eran muy interesantes porque pues tú veías al artista diferente, veías lo que, lo que no se, no, comúnmente no veías del artista y si era divertido, si era introvertido, si era ridículo, si era, ay, pues todo lo que, lo que hacemos normalmente los seres humanos, ¿no? Y si nos enojábamos y, y discutíamos cosas, lo que sea, ¿no? Pues es normal, pero ya violencia, 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 ya, 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 que le bajen, que hueva. Ay, y, y aparte de todo es todos contra todos, o sea, ni siquiera es que tú digas, hay un grupito que. Sí, hombres, mujeres, este, hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, mujeres con mujeres, o sea, ya, ya, Filipe, ya. Fíjate, Mariana González, la, la del Vicente Fernández Jr., te digo que adentro me cae bien, pues era muy tranquila y nada más estaba ahí de repente contaba chisnes y así, ¿no? Pues eso me gustaba a mí. Ahora que ya salió, ya está de pleitera. Ahora ya, tú no debes estar aquí porque el contrato dice que tú, que te saliste por la puerta trasera, vete de aquí y corrió a la tal y ya la tal y no va. Ay, no, hermana, es pura babosada. Ay, a mí no me gusta. Vamos a ver los mensajes. Y a final de cuentas, Corjito, o sea, a final de cuentas, mira, si todo ya está tan arreglado, todavía, o sea, se. Total, y van a ganar, va a ganar la que ya decidieron. Ya decidieron, ya. Ya sabe cuál. Sí, pasa la bonito. Y si estás ahí encerrado, pues pasa la bonito, Filipe. Claro. Convive con tus amigos, compañeros, lo que sea, ya. Ay, no. Dice Guadalupe Aguilar, adame puro bla, 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 pero el pelón frustrado empezó con la violencia. ¿Quién es? Ah, el otro, el lupillo. Manuel Rodríguez, Gigi, pero lo que pasa es que a Alfredo Adamel les calentó la cabeza para que fueran a pegarle a Clovis. Pues ponle que les caliente la cabeza, hermanitas, pero no lo puedes hacer, o sea, tampoco son unos niños. Exacto, es que no son chamaquitos de dos años para decir, ve y dile, ve y ale, o sea, ya también tienes criterio, ¿no? Se supone. Mira. Y sabes lo que es bueno y sabes lo que es malo, Filipe. Claro. Ya si lo haces es porque te vale gorro. Es más interesante la historia de la muerte de la divasa con el S. Clovis. Ay, sí, ¿no ves que le levantó hasta las piernas, tú, Filipe? No, pero es flexible la divasa, ¿viste hasta? Porque hagan de cuenta que le levantó. Ay, yo todavía somos flexibles en esos momentos, ya dinos al otro día a ver si podemos caminar. No, pero es que le levantó las patitas y hasta arriba, pero hasta arriba. Y que hay en la torre, ¿no? Pues sí se dobla. Y luego en la fiesta también le estuvo dando sus repejones. Ah, te digo, ahí van a acabar. Está más interesante esa, esa historia de amor de dos. Sí, yo quiero la historia de amor de divasa y Clovis. Ay, mi infeliz. ¿Cómo se pudo agarrar a Clovis tú, Filipe? Pero, pero bajita la mano, ¿eh? Hermana divasa, presta cuando salga. Dice Olivia Witt, dice, el equipo de Don Pujitos Rivera es muy burlón y provocadores. Ese, ¿qué dice? Es favoritismo ese show. Pues sí, debe tener sus favoritos, obviamente, pero la violencia no está. No, 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 no se puede justificar. Dice, hoy entregaron los productores a la casa, hoy entraron los productores a la casa y les pusieron una regañada, les pidieron que le bajaran dos rayitas a sí ambiente, dos rayitas a su ambiente, debe ser. Y ahorita que abrieron las cámaras, ya todos se andan pidiendo perdón. Qué peor de los ridículos, ¿te imaginas? Ya puro vegestorio, igual que yo, que entren a regañarte por babotas. Sí, por todo el comportamiento. José Ortega, oye José, bienvenido como miembro nuevo a nuestro canal de productoras. José, hermana. Muchísimas gracias. Aida Hernández dice, el rombe fue el de la idea de dividir la comida que se me hace lo más bajo. Pues sí, o sea, es que mira, yo de esos temas de la comida, pues ni opino, hermanita, porque a fin de cuentas tendríamos que estar ahí adentro para exactamente saber qué sí, qué no, y por qué sí, por qué no, no sé. Hay quien reclama mucho que la comida, hay quien dice, ay, yo no quiero comer, hay quien dice que no, pues pasa a ver, Phil. Y yo que soy tan payasito para la comida, me imagino ahí adentro, pues ni comería, porque nada me gusta. Pero, pero, pero pues sí es un tema de que no me gusta que dividas así, pues se habla, ¿no? Oye, o sabes qué, déjame lo que me toca a mí ahí al ladito. Yo me encargaré de comérmelo cuando yo quiera y como yo quiera. Y ya, pero es cosas, o sea, son cosas, son temas que los puedes hablar, Filipe. Bueno, o sea, se pueden platicar cuando no eres tóxico, cuando no eres conflictivo. Pues sí, ese es el tema, si son tóxicos, mira lo que pasa. Ese es el problema. Ala, dice, ay, Gigi, no es tal como lo cuentas, pero le añades tan buen sazón a la historia que me quedo con tu versión. Que así fue, hermana. Ay, no, Dios mío, qué fea de modos. Dice, a ver, Alex, Alexandra, te dice, pobre muchacho, y ahí entra en acción la Gigi vestida de enfermera asomable. Te voy a dar un masaje en todo tu cuerpo. Ay, no, pero el golpe fue acá. Empezamos por el cuerpo. No, espérate. No, 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 Luis Gerardi dice, lo que pasa es que a Gigi le pasa igual que a Gali, que se inflama por gases y luego sale con premio, ya que Gigi está resentida de tanta empotrada y no aprieta. Así me dejó el fernan como a la Gali. Ay, no, sean pedazos de modos, hermano. Oiga, vamos a continuar, hermanita. Y resulta que ahora vamos a hablar, ay, aquí dice, mira, nada más ni nada menos que de Cristian Castro. Fíjense, Cristian Castro, Verónica Castro y Mariela Sánchez, ¿no? Que ya la Cristian y la Mariela ya hablaron, hermanas, ya. Y siempre sí. Y qué creen, hermanitas, qué creen. ¿Qué? Todo, todo, todo lo que dijimos aquí, todo ya se confirmó, Fil. Anda, pues. Para que vean en qué programa están, hermanitas. Fíjate, doña Namaste, que se lo contó todo, su gran amiga Verónica Castro, dijo, pues, no sé qué pasó. Ay, doña Namaste, echenme una llamada, yo le cuento todo el cisme. Pues sí, Millor, pero es que también, ¿cuánto tiempo pasó de que se lo contó? Media hora, veinte minutos, pues se le olvidan las cosas. Ah, pues yo creo. Lo que dijo. Bueno, vamos a, miren, resulta, hermanitas, que vamos a empezar por el principio. Y el principio es que se acuerdan que el viernes, bueno, llegó Mariela, ahí iba a decirle Mariela, siempre revuelvo sus nombres. Llegó Mariela al aeropuerto. Yo les dije que a las ocho de la mañana llegó, ¿no? Y que ya se iba después de la discusión del pleitazo que hubo desde el camerino, desde atrás del escenario en el concierto de Yuri y Cristian. Yo se los dije, Fil. Y llegó de un geniecito. Ah, Dios mío, ¿eh? No, pero hubo unas inventadas que anduvieron diciendo, Mariela ni fue al concierto. Yo les dije que estaba ahí atrás del escenario. O sea, ahí estuvo. Y eso ya está confirmado. Bueno. Pero resulta que llegó Mariela y la vimos, ya vieron con su carota y que estuvo llorando y que no contestó nada y se fue, ¿no? Se va en el avión hacia Argentina, que viajó de México a Panamá y de Panamá a Córdoba, Argentina, ¿no? Bueno, durante el trayecto, Mariela se pone de acuerdo con un reportero de allá de Córdoba, Argentina, que es su amigo. Y es el único que se entera en qué vuelo va a llegar, a qué hora va a llegar, todo, todo. Y casualmente a su amigo decide darle sus primeras declaraciones, Mariela, ¿no? Bueno, mientras esto pasaba, en México llegó al aeropuerto el viernes Cristian Castro. Y yo les dije que Cristian iba para Los Ángeles, Fili. Sí. Y efectivamente iba para Los Ángeles, lo entrevistan en el aeropuerto, que ahí, ay, no tuvimos una de falla, estábamos en la parte de arriba nosotros y él llegó por la parte de abajo. Uy, qué coraje. Pero bueno, pues llegó Cristian y lo empezaron a entrevistar y le preguntaron por Mariela, la novia. Y aquí en México, no, esa todavía no, Marjorita, espérate, no te desesperes. Aquí en México, Cristian dijo que no había ningún problema entre ellos, que Mariela había tenido que ir a su país, pero que todo estaba bien, que no habían terminado ni nada, que no sabían ni de qué le hablaban, que solamente, pues, habían hecho eso. Ella había ido a su país, él iba a hacer otras cosas y luego se iban a encontrar. Eso lo dijo Cristian aquí en México. ¿Ok? Toma su vuelo, Fili. Se va a Los Ángeles. Llega a Los Ángeles y lo agarran algunos reporteros muy listos, que se fueron rapidito para el aeropuerto y dijeron, aquí lo esperamos hasta que salga. Bueno, ¿se acuerdan, hermanitas, que dentro de la historia que yo les conté de todo lo que pasó el fin de semana, el viernes, el jueves ese en el concierto, también les dije que doña Pati Chapoy dijo, yo le hablé a Verónica, a Verónica Castro, y me dijo que no sabe nada porque le ha marcado a Cristian y Cristian no le contesta porque el teléfono se lo llevó Mariela, que era la que le manejaba todo, y se llevó el Mariela, Mariela el teléfono y no contesta. ¿Se acuerdan que yo les dije, ay, qué pena con Godínez, pero si Cristian tiene otro teléfono? ¿Te acuerdas, Fili, que yo les dije? Ahora sí, pon la imagen, Omar. Ahí está la imagen de Cristian llegando al aeropuerto con su teléfono. El teléfono que no le dio a la mamá, que la mamá no tiene ese teléfono, ese número. Que por cierto, también otros medios han dicho que todo el pleito empezó, que porque Mariela le encontró unos mensajes a Cristian en su teléfono. Eso no es cierto. No es cierto y les voy a decir por qué. Porque precisamente nada tonto, el gallito feliz, tiene dos teléfonos. El que usaba Mariela, que es para trabajo y para familia, y este que trae en ese momento, que es para la putería, hermanas. Así de fácil. Ay, no, el gallito, bueno. Yo seguía mandándole mensajes a mujeres, a escondidas, aunque sea cuando entraba al baño, pero mandaba mensajes. Pues ahora sí le creo a la Clarita, fíjate. Ahora sí. Ay, tú no le creíste a Clarita, yo les le creo a Clarita. Y más cuando dijo, luego, luego, mi tanga y mis tacones, dije, sí, es cierto. Pero bueno, en fin, hermanitas, llega Cristian a Los Ángeles, hermanas. No, bueno. ¿Qué fue lo que dijo? Les voy aquí a leer. Dice. Esperenme, déjenme agarrar mi lupa, porque no vaya a ser que me falle. Yo la tengo aquí a la mano, hermano. Mira, Fili. Vas a quedar. Bueno, ahí va llegando, ¿no? A Los Ángeles. Y entonces le dice, este, cuéntanos qué pasó, Cristian. Y Cristian dice, se terminó. Se terminó la historia. Pero ¿por qué tan rápido? ¿Cuál fue el motivo? Dice, es que la verdad es difícil, difícil situación. Esto de ser cantante es difícil. Dice, es verdad que ella te dominaba las cuentas, te miraba el teléfono y todo, Cristian. Y dijo él, no, no, no. Ella es una chica muy buena y la, y muy, y todo está muy tranquilo. Realmente no se pudo más. Dice, en algún momento tuvieron discusiones porque vimos que hasta te acompañó en el concierto. Y dice Cristian, bueno, lamentablemente hablamos y terminamos. Terminamos todo bien. Pero ¿por qué ella se fue llorando? La vieron en el aeropuerto de México llorando. ¿Hubo alguna discusión esta mañana o algo que pasó? Y dice Cristian, no, pues lamentablemente nos tuvimos que separar. Esa es la única verdad. Todo fue repentino. Y le dice Cristian, sí. ¿Cómo fue el reencuentro con tu mami después de tanto tiempo sin verla? Y dijo Cristian, muy lindo ver a Verónica. ¿Hay una posibilidad de arreglar esto con tu novia y de volver allá a Argentina o no? Y dijo Cristian, no. Dice, oye Cristian, ¿qué hay de cierto que tuviste una hija con una persona que trabaja en Televisa? ¿Es cierto eso? Y Cristian dice, no, una hija no, no es cierto. Pero dicen que la niña es idéntica a ti. Y dice Cristian, no, pues si ya me están diciendo muchas cosas. ¿Vuelves a creer en el amor? Y dice, sí. Pero con ella ya no habría nada directamente, con ella nada. Y dijo Cristian, no. Lamentablemente con ella ya no. Hubo algo fuerte, pero ya no quieres esto con ella, ¿verdad? Y dice Cristian, sí, siempre es fuerte. Eso es lo que dijo Cristian Castro. Fíjense, cambió la historia completamente, nada más en el vuelo México-Los Ángeles, Phil. Claro, pero fíjate, es algo que yo no entiendo, Jorgito, porque en México de entrada les cuesta mucho trabajo hablar. O sea, si acaso te dan una media declaración y cuando te cuentan una historia te la cuentan generalmente falsa. O sea, llegan a otro país, sea Argentina, sea Estados Unidos, sea España, y ahí es donde sí se explayan y ahí es donde sí cuentan las cosas como realmente son. ¿Por qué? O sea, ¿por qué en México les cuesta tanto, tanto, tanto trabajo? ¿Qué tan difícil era para ella, para Mariela, decir las cosas desde aquí? Y para él mismo, pues ya me voy para allá, ya a Estados Unidos, voy a trabajar, voy a hacer lo que sea y punto. Porque en el caso de Mariela yo puedo pensar que es porque ella tenía, ya se había puesto de acuerdo con su amigo, que ha de haber pensado que su amigo la iba a proteger, ¿no? Le iba a hacer la entrevista que ella, como ella la quisiera, yo creo. Y en el caso de él, yo creo que no quería decir nada porque pensó que Mariela iba a llegar como si nada al aeropuerto. Pero no se esperaba que iba a llegar con su carota y que todo mundo se iba a enterar que había terminado. Pero desde que llegó de Argentina para acá, de México, así llegó. Yo no recuerdo haberla visto sonriendo o así como muy de... Ah, no, bueno, siempre estaba con su carota, sí, pero me refiero. Una cosa es que nunca sonría y otra que esté enojada, porque estaba enojada en el aeropuerto. Eso es diferente, eso es otra cosa. Pero bueno, ¿vieron en estas imágenes de Cristian en Los Ángeles cuando llegó? Él siempre estuvo sonriente, él siempre relajado, él siempre como si nada. ¿Por qué? Porque yo se los dije, él fue quien corrió o quien cortó a Mariela. Por eso la enojada, la decepcionada es Mariela, no Cristian. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a saber qué fue lo que dijo Mariela cuando llegó a Córdoba, Argentina. Vamos a ver, porque no vamos a poner la entrevista, porque ya saben que luego nos reclaman. Pero está subtitulada algunas partes, vamos a ver qué fue lo que dijo Mariela. Ok, dice, de él hablan muchas cosas. Refiriéndose, refiriéndose a Cristian Castro, que le estaban diciendo justamente de Clarita Kim, la transexual. Dijo que eso no es cierto, que porque ella nunca se le despegó, así que a qué hora iba a ver a Clarita. Híjole, a estas alturas de la vida hay que explicarle cómo se hacen esos movimientos, no inventes. Bueno, eso dice ella. Bueno, después, a ver qué más hay de mensajes. Dice, puede que no haya resultado. Refiriéndose a la relación de que pues terminó, dice, pues puede que no haya resultado. No, pues no resultó. Eso ya lo tenemos claro. Qué pena. Dice, no me interesa decir nada de Cristian. No, dice que no quiere hablar, pero ahorita les voy a decir a otra cosa. Estoy triste, dice ella. No, pues triste y enojada te faltó, hermana. Pues más bien enojada. Dice, ¿qué pienso en esta declaración? Dice, yo también me sorprendí. A ver, ¿por qué? ¿Por qué se tenía que sorprender? Porque, este, mira. Dice, la verdad que no estoy bien. Dice que se sorprendió porque según estas declaraciones las dio el reportero, el amigo. No se nos olvide que es el amigo de ella. Porque son del mismo, del mismo lugar, de la misma ciudad y todo y se conocen de toda la vida, ¿no? Dice el amigo que porque él se enteró, ¿y por quién se iba a enterar? Pues por ella, ¿no? Pues sí. Él se enteró que porque Cristian, cuando estaban en Argentina y en Uruguay, se comportaba de una manera. Que en cuanto llegó a México, fue otro. Se comportó de otra manera. Y que empezó como a ningunearla y como a hacerle así cosas, ¿no? Que dice, dice él, que él se enteró. Bueno, y si es cierto. Porque cuando él da la entrevista allá, la que tú comentabas de una hora, y que dijo, mi papá bien, alcohólico, marihuana, te por ocho y todo lo que dijo, y aquí en México ya le vino a cambiar. O sea, de que si tiene comportamiento, o sea, se comporta de una manera muy distinta en un lugar y en otro, o sí, porque aquí ya le vino a cambiar con que le... Hay una cosa es que declare unas cosas y en otro lado declare otras y al comportamiento. Yo no creo esa versión de que aquí se comportó de otra manera. Y te voy a decir por qué. Porque en todas las entrevistas que dieron en el Yonket, en todas Mariela, estaba metida ahí, este, de encimosa. Bueno. Y Cristian le dijo, es mi novia, hay que ver, ya es mi novia, ya la conoces, Maxine, ya la conoces, Pati. Sí, ahí, cuando dieron la conferencia para lo del concierto, parecía que iban a cantar Los Panchos y no Yuri y Cristian. O sea, porque eso ya parecía un trío. Ajá, concierto de tres. Sí. De hecho, hermanitas, debo decirles, ¿se acuerdan que yo les dije, hay que salgan ahora todas las que se le pusieron ahí de tapete? Ahora que salgan a hablar, dicho y hecho, ya hoy sucedió. Hoy, doña Maxine Gutzay, que estuvo de falsa ahí, estuvo de falsa, diciéndole a Mariela, que estás preciosa, qué hermosa, ¿te ves? Ay, no, ahora sí lo veo bien enamorado al gallito. Ay, no, deberías de venir a poner acá tu negocio de bienes raíces. Aquí hay mucho negocio de eso. Ay, no, qué bonita pareja hacen preciosos. Ay, no, 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 qué cosa. Ya los viste, Yuri, qué hermosos son. Así estaba. ¿Qué creen que dijo hoy en su programa Maxine Gutzay, hermanitas? ¿Qué dijo? Dijo que para empezar, ay, Mariela se veía bastante grande al lado de Cristian. Muy grande. Luego, todo le quería manejar a esta chica. Si cuando yo iba a empezar la entrevista, ya estaban puestas las luces, ya estaba puesto, todo y íbamos a empezar. Y ella sentada ya dijo, a ver, a ver, a ver, muévanme esa luz porque me tapa. No veo a Cristian, háganla para acá. Y la movieron porque la señora dijo. Dice, luego lo dijo Maxine y está ahí en su programa, hermanitas. Luego dijo, ay, y luego, uy, se ve que está reteoperada esa muchacha. Dice, y luego los labios tienen unas bolotas así, como que le inyectaron cosas y se le hicieron bolas y tiene unas bolototas bien feas. Ya no le siga, ya no. ¿Vieron, hermanitas? ¿Por qué siempre estoy echándole sus frijoles? Por hipócritas, por falsas que son. Ya conozco a mi gente, pues. Pues hay como... Se la acabó a Mariela el día de hoy, hermanas. Ay, no, no, qué señora tan fea de modos. Pero bueno. No era necesario que la señora le dijera cosas y halagos tan bonitos y después la iba a destrozar. Que además todos sabíamos que esa relación no iba para más. Todos sabíamos que ya te duró. Pero deja que se empiecen a enterar de otras cosas. Y estamos ahorita hablando nada más de Maxi y Fili. Sí. Pero faltan todas las que estuvieron ahí. Y vas a ver cómo se le van a ir en contra a esta mujer. Acuérdate de mí. Porque está de por medio su amiguita Vero. Claro. Vas a ver, acuérdate de mí. Porque además doña Verónica Castro no estaba nada contenta con esa relación. Dicen que se hablaban cinco o diez veces al día por WhatsApp la suegra y la nuera. Claro que no. Verónica nunca la toleró. Bueno. Sí, Verónica se dejó de hablar años con su hijo. Porque es que a los hijos no les habla menos a la nuera y no inventadas. Pero bueno. ¿Por qué le dice Verónica a su mamá? O sea, se oye muy raro que le digas a mi mamá, ¿no? Mi mamá, Verónica. Pero así. Ah, es que Verónica no sé qué. Pues es que yo creo que Cristian considera más su mamá a doña Socorro, ¿no? Porque finalmente fue quien lo crió mientras Verónica trabajaba, yo creo. No sé. Pero bueno. Oigan, hermanitas, pero bueno. Resulta con que en esta exclusiva que dieron de la entrevista a Mariela fue en el programa Intrusos de Argentina, ¿no? Y enlazaron al reportero, al amigo de Mariela. Y entonces él estuvo contando y diciendo que él se enteró que todo empezó porque Cristian la celaba mucho. Mucho, mucho. Que la celaba y que la quería dominar y que la quería así tener aquí a como diera lugar. Bueno, él se enteró. También se enteró que el jueves durante el show que Cristian la mandaba a llamar cada que se iba a cambiar para que él le ayudara en la ropa. Pero pues ahí se pusieron de acuerdo para que ella estuviera de vestuarista ahora de que se quede, ¿no? Pero que tuvieron la discusión tal y como yo lo dije y que Cristian la encerró en el camerino, dice este muchacho. La encerró en el camerino, de ahí la dejó encerrada. Hasta que, ¿verdad? Y te acuerdas que yo les dije, tenía unas entrevistas Cristian después y las canceló. Y pidió que terminando el show luego, luego nos vamos. O sea, sí. Y que se fueron y que sí. Lo mismo, que siguió la discusión y todo el tema. Y que dice el muchacho, este amigo de Mariela, que porque se empezaron a sacar los trapos, tú, Filip. Como lo dije yo, hermanas. ¿No? Pero, 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 pero eso sí, que Mariela sí cree que Cristian, o sea, sí confían que Cristian no se echó a Clarita Kim, ni Clarita se lo echó. Ese es otro tema. Pero, pero, según lo que dice este muchacho en Argentina, que, que, que se enteró que Mariela gastó mucho dinero en esta relación. Que porque ahora resulta que tuvo que rentar una casa en Argentina para guardar las cosas de Cristian. Que un carro, que instrumentos musicales y no sé qué tantas cosas personales. Que ahora ella le tiene en su casa guardadito y ella está pagando la renta de eso. Y ahora, ¿quién le va a pagar a ella todo eso? Pues claro, pues si te dedica a los bienes raíces, tú te has dicho, contrátame una bodega, pues ya aprovechemos. Pues, pues sí, hay bodegas, ¿para qué rentas una casa? ¿O que será mucho, mucho, tu filibro o qué? ¿Tendrá, tendrá mucho dinero también la muchacha? Pues yo no, yo no sé si tenga mucho dinero. Lo que sí yo me enteré, esto es por mi cuenta, yo me enteré que también tienen que hacer cuentas, Cristian y ella. Todavía no está cerrado todo, tienen que hacer cuentas. ¿Quién sabe? Y ahora, respecto a ella, lo que sabemos es que Mariela, fíjate, siempre se ha agarrado puro millonario tú, Filip, que hasta negocios ella tiene en Miami. Vámonos. O sea, no es nada más de que me dedico a rentar o a vender casa, sino ya empresaria. Este negocio está en Argentina, allá en Córdoba, ¿no? O cerca de Córdoba. Luego, tiene, tiene el negocio de otra cosa en Miami y estaba empezando a poner negocio en México. Que ya no se pudo. Pero que siempre se agarra puro millonario esta muchacha tú, Filip. Yo no sabía que resulta, hermanitas, que su primer esposo se llama Pablo Cuba. Que aquí en México, si decimos ese nombre, pues nos quedamos igual. Bueno, pues este señor Pablo Cuba fue un futbolista de allá de Argentina, muy famoso, pero que se retiró muy joven. A los 28 años se retiró, no sé qué, porque creo que ya se hartó de la maña que había en el fútbol o cosas así. Y este, y es el papá de su hijo Toto, el hijo mayor, que es el que va a recogerla al aeropuerto. Que es el que tiene como 20 o 21 años, ¿no? 21. 21, o sea, jovencito el muchacho, pero pues ya no es un niño. Pero dicen, allá en Argentina, dicen que, que pues ya estaban la familia, ¿no? Los tres, la familia Feliz Casados. Después se fueron a vivir a Bolivia. Y estando allá en Bolivia, de repente un día que, que este Pablo Cuba, el futbolista, que ya traía novia, tú, Filip. ¿Cómo que la canción? Entonces que, que, que se regresó esta Mariela Argentina, y que pues le puso la demanda de divorcio por infidelidad, y por esto, y por lo otro, y por lo otro. Y que terminó Pablo Cuba dándole un dineral a Mariela. Ya. Pues ya, entonces, este, el señor sí se hace cargo de su hijo y todo, y todo, este, normal, pero que así fue la separación de ellos. Bueno, después que Mariela empezó a andar con otro, que era, que era un, un empresario, tú, Filip, también de muchísimo dinero. Ay, tú, Filip, cuando ya andaba la, la relación que bien, bien amarrada, bien buena, no que al señor, al novio, que empiezan las demandas que por fraudes. Y, pues, le salió otra calero. Salió otra calero, y ahí tienes a la Mariela que salió corriendo, dijo, ay, no, las chicas, ¿para qué las quiero? Y luego tuvo otro, obvio. Ya de haber sacado su dinerito. No sé si lo sacó, pero, pues, mira quién como ella que agarra puro millonario. Y luego se agarró otro, que otro empresario que tenía hoteles, y que anduvo con él y todo, y que terminaron del chongo, pero yo no sé por qué, eso sí no lo sé todavía. Pero que así, así se la ha llevado ella, con puro millonario y famosillos de allá de Argentina. Ahora, muy bonito cuerpo, sí, pero, pero no es el tipo de mujer con la que, con la que hemos visto a Cristian. Bueno, una Gaby Bo, por ejemplo, que tú la ves, y al día de hoy es una Barbie, Gaby Bo. Valeria también, y la, Valeria se ve mejor ahora, ¿no? Que, que como se veía antes, Daisy Fuentes, a pronto se la peleó con Luis Miguel, imagínate. No es el tipo de mujer físicamente con el que estamos acostumbrados a ver a Cristian. Si hay una diferencia entre Mariela y, y estas tres otras mujeres, ¿no? Por lo menos ellas. Bueno, y Clarita. Pues, ¿quién sabe? Yo creo que Cristian, así como, yo creo que no tiene ni siquiera un prototipo de mujer. O sea, Cristian, es man, yo creo que ni siquiera en realidad busca una mujer, me refiero a una novia, ¿no? O a una esposa. Es lo que busca, es nomás quien lo acompaña un rato y ya hasta que se aburra, se hace y ya, y le vale gorro quien sea. Ya, es lo que yo creo, ¿no? Sí. Pero bueno, platicamos también con Yuri, hermana, sobre este tema. Ya ven que Yuri también andaba ahí de madre ardiendo, la pobre ni hablaba en sus entrevistas y pa' todo. Ay, Mariela, pregúntenle a Mariela que está bien linda. Ay, no, la Mariela. Ay, no, a la Mariela. A ver qué dice ahora Yuri. Uy, todos hicieron el peor de los ridículos. No sé qué vaya a pasar, no he podido hablar con él, no tengo ninguna referencia de él en el que, como amigo, como estas, le marqué algo, pero como que él es reservado. No, ¿eh? Cada quien puede expresar lo que quiere y hacer lo que quiere en su vida íntima. Yo creo que no va a haber ningún problema. Cristian es profesional. No creo que esto vaya a meter con el alcohol y esos rayos de que, ay, me quiero morir. No creo. Porque él ni toma alcohol ni fuma. La verdad, Cristian tiene otras cosas, ¿me entiendes? No vuelvo a repetirte, no sé qué vaya a pasar. No sé qué suceda con esa relación. Porque no he podido hablar con él. A lo mejor en el siguiente show ya les contaré cómo lo veo. Pero yo no sabía si se me han discutido antes del show o después del show, no sé. No supe bien el rollo, pero yo lo vi muy bien. Me impactó. Cuando me dijeron, oye, que Mariana, ¿qué se puede? ¿Cómo? Pero si estaba aquí, se fue. Dije, pero yo lo vi muy bien y lo vi mejor. Lo vi mejor que el primer día. El primer día estaba osco, estaba muy nervioso. Estaba raro, ¿no? Pero el segundo día lo vi muy bien conmigo. Lo vi hasta hecho relajo conmigo. Ahí debe cenar un poquito. Entonces, no sé, no sé cómo esté en este momento. No creo que vaya a afectar la gira, que él es muy profesional. Y aparte tiene un contrato firmado y hay que ser profesionales. Creo que nuestra vida primera hay que hacerla a un lado. Sea divorcio, sea Troya, en lo que sea. Los artistas, el show tiene que continuar. Estuvimos a los ensayos y estuvo muy tranquilito con ella. Muy amoroso. Yo no lo vi mal, ¿eh? Para nadie. Y no creo que se suspenda ninguna detallita, porque yo lo demandaría. ¿Y la madrina que ibas a hacer tú? Ya mi hijo se quedó ahí. ¿Dónde está el pan de carnaval? Sí, para poder estar para carnaval. Porque era muy focorosa. Es que yo no lo vi mal, ¿eh? Para nadie. Dice Yuri. Estaba... Lo vi más tenso cuando estaba con ella que ya cuando se fue. Bueno, ayúdame. Y bueno, el tema es, ¿por qué las dejó como novias de pueblo vestidas y alborotadas, hermanitas? A Mariela y a Verónica Castro. Porque resulta que por su lado Mariela, pues ya se había ido a pedir el día de boda. Ella en la Basílica de Guadalupe, hermanas. Ya, ¿no te acuerdas que estuvieron con el mero mero de la Basílica? Sí, 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 pero fue para eso. Ya habían quedado en fecha y todo, y la otra ya estaba bien contenta. Que hasta se tomaron un poco Tommy George con la Virgen de Guadalupe, el cuadro de la Virgen de Guadalupe, cerca de ellos. Porque recordemos que la Virgen se puede dar la vuelta, se puede girar, ¿no? Para, para, ahora sí que para... Sí, ellos no la fueron a ver justamente donde uno la ve. No, 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 no. No, ellos los pasaron a la oficina esta, o no sé cómo se llame, donde ahí te voltean el cuadro y ahí lo tienes, ahí. Que es donde la estudió, ¿te acuerdas? Este, ¿cómo se llaman los ovnis? Este, Maussan. Ahí fue, en ese lugar fue donde la estudió y junto con más gente y todo. Bueno, pero entonces, pues la dejó vestida y alborotada a Mariela Sánchez. Ya no hay boda, ¿no? Eso ya. Pero peor, o sea, lo que se me hace, mira, ahí está. Lo que se me hace una fregadera, tú, Filip, es que haya dejado vestida y alborotada a la mamá. ¿Por qué? Porque la mamá se quedó con las maletas hermanitas hechas para irse a Las Vegas con él y con ella. Ajá. Por eso le estaba llamando en la mañana a Philly, porque decía, pues no pasan por mí. Dijeron a las cuatro y media de la mañana, yo me paré a las tres, ya estoy bien empelucada y no pasan. Y no pasan, no pasan. Y dieron las cuatro y dieron las cinco y dieron las seis y dieron las ocho y dieron las diez de la mañana. Y no pasaron, Philly. Bueno, también hay, si es una ojetez del hijo, oye, mamá. Ay, obvio, Philly, por eso digo, son fregaderas. Por lo menos échale una llamadita a tu mamá y dile, oye, pues ya no voy a ir. O ya cambio de planes. Doña Verónica Castro se quedó esperando al hijo mentado para que pasara por ella para irse a Las Vegas. No, antes no le dijo, Philly, nos vemos en el aeropuerto. Si no, también nos la hayamos dando vueltas. Pues si ya en todo caso se hubiera ido sola, doña Verónica, pues ya para qué. Pero si no iba a traer boleto, Philly, pues este era el encargado, el de todo. Oye, creo que ya no sabía ni en qué vuelo iba a salir. Y ya le dijeron pasamos a las cuatro y media de la mañana. Todavía sigue esperando el taxi. No, son fregaderas, está infeliz. ¿Cómo se atrevió, hermanitas? Y miren que Verónica Castro no es santo de mi devoción, pero eso no se hace. No, pues no. Y velo y llegó a Los Ángeles como si nada. Y júralo que al día de hoy no se ha comunicado con su mamá. Júralo, júralo. Ah, porque le va a decir, pues se fue Mariela y se llevó mi teléfono. No tengo teléfono, deja que compre otro. Vamos a leer sus mensajes. Bueno, a ti se pasa el gallito. Ay, no, es espándalo. Olvita, Olvita Witt, dice pobre Vero. Ay, sí, hermanitas, no, tiene una cuando está bien emocionada que se va de viaje para que le salgan con esto. Juma de Rocha hasta fue a renovar su pasaporte y mira, ni lo pudo estrenar. Juma de Rocha, dice ese Cristian es el calvario de la pobre Vero. Ese hombre no va a cambiar. Ah, pues ya, que va a cambiar a estas alturas. A mí me daría asco ser joven y meterme con un viejo de 60. Ay, ¿tú de quién hablas ahora? Ya te vas a meter con uno de 60. Ayer tampoco es que sea una muchachita, ¿no? Yo creo que... Ay, no, pero Cristian no tiene 60. No, Cristian tiene 48, por ahí, ¿no? Como 50 ya tiene. Pues fíjate, dice Mimi de Coa, pero si Cristian es señor, señora. Pregúntale a Clarita Kim. Ale Torres, invítalo otra vez, señor. Ale Torres, dice, Omar, pasa mi mensaje. Dice, hola, parte Jota. Llevo a ellos pidiendo pinche saludo para mi hermanita Beritos, que anda depre y no se lo mandan. Ella es fiel seguidora del programa, por lo que su saludo le haría el día. Ay, Beritos, hermana, con calza. Besitos, Beritos. Saludos. La tía mana dice, ah, y luego dicen que la piruja es una. Pero yo no agarro millonarios, hermana, puro bien pobre, que me andan sacando los centavos que me quedan. Ay, no, qué suerte. Ese es tener suerte, Filipe. Pues sí, que te pregunten de la semana pasada cuánto gastaste, mi George. Jocavedo Ortega, imagínense tener a la Maxine de suegra, qué miedo, ¿qué vamos a hacer? Pregúntenle a Yuri. Dice, Elizabeth. Ay, lo que se deja tan pobre en modos. ¿Qué pasaría con los perritos que andaba regalando, Cristian? Ay, qué de modos. Oye. Pues acuérdate que se los dejó a la mamá. Ahora la mamá, quién sabe, si todavía los tiene, ya los pensaba ir a dejar a Las Vegas. Ya se le cebó. Arant Shams, de la vida, dice, es que le gustó a loquito la Mariela porque la neta parece una transexual con tanta operación. Ay, pobre. Oye, dice la productora que Cristian tiene cuarenta y nueve y Mariela tiene cuarenta y dos. Pues estaban bien. Sí, siete añitos ahí. Lo que pasa es que a Cristian no le gusta, no le gusta tener este compromisos y menos que lo estén aquí llevando. Eso sí, si tenemos que decir algo a favor de esta mujer Mariela, pues yo diría que por lo menos lo hizo verse mejor. Adelgazó este que lo traía en el gimnasio y aparte por lo menos le quitó los trapos que traía siempre y ya le puso mejorcitos. Eso sí, hay que reconocérselo. Bueno, sí, pero a ese precio. Pero dice también la otra. Y todavía ella dijo las veinticuatro horas estaba conmigo. Yo no me despegaba para nada. ¿A qué hora me iba a poner los cuernos? Ay, no, 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 no. La freguen que es veinticuatro horas contigo. Qué hueva. No, hermanas. Sí, no la freguen. La cabra de la colina, dice, mandó a su gente de seguridad al hotel para que ella le devolviera todas las cosas que le había regalado. No, dijo el amigo, ay, que se llama Pablo Layus, dicen, que ella se las regresó frente a no sé quién para que viera que todo se lo estaba regresando. ¿Y por qué no le regresó el celular? Enrique Ibarra, YouTube cada vez más pesado. Entro a verlas en vivo y resulta que no estoy suscrito. A ver quién se cansa primero, YouTube de sacarme o yo de meterme. Saludos a Colombia. Gracias. Y mi de Coa dice, un gallito infeliz pal, Cristian. No, y no lo duden que ahorita ya andan obviando y una. Ay, bueno. Y ya no debes pedir tu matrimonio, ya eres el amor. Ay, la gente es descarada. Ay, no. Omar Omar, que dice, Clara Chía está empachada, que coma taco de papalo. De papalo. De papalo. Papalo que el lite con salsita verde. Va a estar bien. Pero con el papalo saca todo el mal, hermanas. Mario Gómez dice, ni aguanta nada de loquillo de Cristian. Quería jugar a las escondidas y volver por ella cuando terminara la gira. Ay, después de un descansito iba a regresar. Híjole. Ay, pues ya nos enteramos de todo el chisme, hermanitas. Ahora sí, ya nos vamos. Muchas gracias. Gracias, Filip. Gracias a ti, mi queridísimo Jorjito Carvajal. Feliz inicio de semana para todas y para todos. Muchísimas gracias. Revisen su suscripción porque ya vieron, ¿eh? Ya vieron cómo los quitan y los quitan y los quitan. Pues suscríbanse. Ya, si ya están, si ya dicen suscrito, ya no. Pero si todavía no aparece ahí que están, pues háganlo. No les cuesta, además, un solo pesito. Oigan, en la noche los invito, los espero en el canal del Filip. Ojalá me puedan acompañar. Jorjito, vamos a platicar de la vida de Doña Leti Calderón. Guapísima, Doña Leti Calderón. Hermosa ella. Y hoy les voy a contar toda su historia. Por favor, acompáñenme de verdad que está súper interesante. Y todo lo del matrimonio collado que además, híjole, esa parte sí estuvo media. Con Yadira Carrillo y Yadira. No, con Yadira. No, es que tiene que entrar, mi Jorge. Yadira dice que no. Dice que ya lo conoció cuando ya estaba libre. Eso dice. Pero no, 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 no. Bueno, ya les cuento al ratito. 9.30 de la noche, ahí en el canal del Filip. Muchísimas gracias, cuídense mucho, pasenla bonito y feliz tarde. Gracias, hermanita. Les mando besitos. ¿Cuántos fuimos? Cuídense mucho, hermanitas. A ver. Ay, no, mira. Ah, 27 mil, mi Jorge. Más de 27 mil personas. Muchísimas, muchísimas gracias. Pásenla bonito. 27. Ay, no veo. Bueno, gracias, hermanita. Les mando besitos. Cuídense mucho. Y esto fue. En shock. Gracias, hermanas. Con salsa. Gracias. Bravo. Servicio de refrescos. Ricardo, Ricardo. Gracias, mamá. Adiós. Gracias. 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 Gracias.